Piso de arriba. Vamos a ir empezando para que no se nos atrase el programa. Vamos a empezar con nuestro simposio de coloproctología de la tarde de hoy. Y quiero darle las gracias a todos los que están asistiendo, que nos acompañan en este momento. Vamos a moderar el doctor Anual Medellín y yo, Juan Carlos Reyes, como actual presidente por muy poco tiempo de la Asociación Colombiana de Coloproctología. Gracias, Juan Carlos Reyes. La ASE es cirujano colorectal, es magíster en coloproctología, doctor en ciencias médicas, es fellow del American College of Surgeons. Ya tiene su fellow board de la Sociedad Europea de Coloproctología y en este momento es cirujano staff del CEMIC de Buenos Aires en Argentina. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tomar este tiempo para compartir todo tu trabajo y lo que has hecho en este tiempo. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y gracias al comité organizador por haberme invitado a participar de este muy buen congreso. Entre hoy y mañana voy a estar dando algunas charlas. La primera es esta charla, que es una charla yo creo muy interesante y muy actual sobre las controversias actuales que existen en las indicaciones de resección y lo secal para pacientes con enfermedad de Crohn. Para arrancar, nosotros sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo de la boca hasta el ano, pero que la gran mayoría de los pacientes, hasta dos tercios de los pacientes, debutan con una afectación muy corta de 10 o 20 centímetros a nivel de la región y lo secal sin tener ninguna manifestación en ninguna otra parte del cuerpo. Y esto obviamente hace que este tipo de pacientes que tienen una manifestación muy corta sean objeto de estudio siempre porque son los más frecuentes. Y cuando vamos a ver cuál es el estándar de tratamiento para pacientes con enfermedad de Crohn, hoy sabemos que en la actualidad lo que proponen las guías y lo que se propone a nivel mundial es que los pacientes cuando debutan con la enfermedad y tienen actividad, primero tienen que arrancar con una primera línea de tratamiento que es tratamiento médico con esteroidios tópicos o con tiopurinas. Una vez que fallan a esa primera línea de tratamiento médico, se les puede ofrecer fármacos de tipo biológico y la cirugía está solamente indicada para los pacientes que ya no tienen más tratamiento médico para hacer, es decir, han agotado todas las líneas de tratamiento médico que hay o cuando tienen complicaciones en la enfermedad, ya sea estenosis fibróticas o fístulas. Y así cuando nosotros tomamos la clasificación de Monreal, habitualmente para los pacientes que tienen fenotipo B1 que es solamente inflamatorio, se les ofrece tratamiento médico todas las líneas que hay y solamente se les ofrece cirugía a los que ya no les queda más tratamiento médico o a los que tienen complicaciones. Lo cual representa obviamente un problema porque la mayoría de estos pacientes son diagnosticados a una edad muy temprana y si pensamos que los pacientes con afectación leocecal tienen una afectación muy corta, estamos dándole toda la línea de tratamiento a pacientes que en algún momento de su vida quizás necesiten ese tratamiento. Y obviamente hay un montón de publicaciones que se han hecho las cuales demuestran claramente que efectivamente el tratamiento médico es muy eficiente para el manejo de la actividad inflamatoria de la enfermedad de Crohn. Y eso justifica que todas las guías propongan usar esto y no cirugía para este tipo de pacientes. Y fíjense lo que nosotros le decimos a los pacientes en el consultorio. Este es un folleto para pacientes de una de las organizaciones más importantes del mundo para pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y fíjense lo que le decimos. La cirugía es una situación estresante que tiene que ser evitada a toda costa, que solamente tiene que ser ofrecida para tratar complicaciones o para mejorar la calidad de vida de los pacientes. O sea que cuando empezamos a mirar esto, vemos que el marketing de la cirugía para este tipo de pacientes ya es un marketing muy malo y cuando el paciente ve al cirujano, lo ve como el enemigo. Pero también tenemos que saber que no todo lo que brilla es oro. Primero porque enfrente tenemos un paciente. Y el paciente es un paciente que cuando tiene que recibir medicación, esta es medicación que muchas veces la reciben durante años, a veces requiere infusiones en el hospital semanales o mensuales. Tiene que ir a hacerse control de esa medicación todo el tiempo. Y esto, digamos, si uno vive a una cuadra del hospital está bien, pero si vive a 30 kilómetros de hospital, de repente no es lo mejor. Y también, a su vez, ha sido extensamente publicado que, si nosotros esperamos a que el paciente tenga complicaciones para indicarle la cirugía, esto va a traer inequívocamente resultados adversos en el posoperatorio. Entonces nos debería hacer pensar como cirujanos que deberíamos pedir que los pacientes no estén tan complicados para que los resultados sean mejores. A su vez, está el tema de la plata y eso en Latinoamérica es un tema muy importante, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y digo esto porque el costo de un tratamiento crónico con fármacos, sobre todo con los fármacos de tipo biológico, tiene un costo millonario para el sistema de salud que en Latinoamérica habitualmente siempre están quebrados. Entonces, esto ha sido extensamente publicado en la bibliografía, no es algo que lo digo yo y es algo que nosotros siempre lo tenemos que tener en cuenta en el medio en el que nosotros trabajamos. Y después, lo último, voy a repetir lo que ya dije hace un rato. Estos pacientes habitualmente son diagnosticados a una edad muy temprana. Y acá estamos hablando de pacientes con afectación iliosecal, que es una afectación muy corta, y nosotros le estamos dando toda la medicación que tenemos a mano. Bueno, esa medicación va perdiendo eficacia con el tiempo y si uno después, a los 50 años, tiene otra manifestación de la enfermedad de crónico en otro lado y tiene que arrancar de nuevo con la medicación, el funcionamiento de la medicación no va a ser el mismo. Entonces, tenemos que pensar, y también tenemos que pensar, que no tenemos 200 líneas de fármacos biológicos en la actualidad. En la actualidad, por lo menos en la Argentina, hay 4 líneas de fármacos biológicos y obviamente muchos en estudio que todavía no están disponibles. Entonces, de vuelta, si tenemos una afectación muy corta, le damos toda la medicación, lo que básicamente estamos haciendo es tratar de matar a una hormiga con una bomba atómica. Y fíjense, un evento más real. Esto es lo que nosotros vemos adentro del quirófano como cirujanos. Este es un paciente con enfermedad de crónilosecal complicada. Fíjense, todos los planos envirológicos que usamos habitualmente no están. Entender anatómicamente a estos pacientes es muy difícil. Uno va desbloqueando obsesos intermedios y esto inequívocamente termina en laparotomías, termina inequívocamente en ostomías de necesidad porque el paciente está en muy mal estado general y no puede hacerle una anastomosis primaria. Entonces, todas estas son cosas que uno como cirujano debería motivarlo a pensar que necesitamos encontrar una alternativa. Esta es una publicación que nosotros hicimos. Fíjense, esto es un paciente con afectación ileocecal. Y esa pieza quirúrgica es un paciente que tenía afectación ileocecal cuando debutó. Y fíjense cómo termina el paciente. Con una laparotomía, con una ostomía de necesidad y una pieza quirúrgica que hace de todo menos ahorrar intestino. Así es que, evidentemente debe haber muchos cirujanos en el mundo pensando en este mismo problema que estoy planteando yo. Por lo cual, cada vez más empezamos a ver en la bibliografía editoriales que piden por abogar una indicación más temprana de la cirugía. Y cuando decimos concepto de cirugía temprana, hay distintos conceptos de cirugía temprana. El primero es basado en el tiempo desde el diagnóstico hasta la cirugía. Y hay algunas publicaciones que se han hecho en las cuales se ha demostrado que si uno opera al paciente con menos tiempo desde el diagnóstico a la cirugía, al paciente le va a ir mejor. Yo en este concepto, como concepto absoluto de cirugía temprana, no me gusta mucho porque no toma en cuenta una cosa. Hay pacientes que debutan con complicaciones de la enfermedad y con una enfermedad más agresiva, pero también hay pacientes que pasan 20 o 25 años con una primera línea de tratamiento sin tener que escalar. Entonces, si solamente vamos a tomar como concepto desde el diagnóstico a la cirugía, me parece que eso solo no alcanza. Otro concepto es el de si recibió fármacos biológicos o no. Y eso, el estudio más paradigmático, es el estudio Lyric, que todos conocemos, en el cual randomizaron pacientes que habían fallado una primera línea de tratamiento a recibir biológicos o cirugía y vieron cómo les ha habido en el tiempo y demostraron que la cirugía era, por lo menos, igual de buena que los farmacobiológicos. Y incluso motivaron un cambio en la guía seco que propone que la cirugía temprana en pacientes que no recibieron ninguna línea de biológicos podría llegar a ser aceptable. Pero este concepto, como concepto absoluto, a mí tampoco me gusta, porque básicamente lo que propone es si vos recibiste un biológico, ya es tarde para operarte. Entonces, tenemos que darte todas las líneas que tenemos porque ya es tarde. Y no es así. Hay pacientes que reciben una línea de biológicos, después hay necesidad de escalarlo, de cambiar y uno puede considerar de nuevo la cirugía e igual le va a ir bien. Por lo cual, lo que a mí me gusta como concepto de cirugía temprana es esto, que es siempre y cuando nosotros logremos operar a un paciente que no esté complicado, ese va a ser el concepto ideal de cirugía temprana, es decir, con afectación inflamatoria y no con estenosis fibróticas o con fístulas. Y por eso, y digamos, avalando este concepto, lo que hicimos fue hacer este trabajo en Latinoamérica con algunos centros de Colombia y también con centros de otros países, en el cual nosotros lo que hicimos fue comparar pacientes que habían sido operados por complicaciones de la enfermedad y pacientes no complicados y demostramos que en la gran mayoría de los aspectos posoperatorios a los pacientes le iban mejor cuando no se operaban por complicaciones de la enfermedad. Tanto en términos de complicaciones, de fístulas astomóticas, de reoperaciones, de todo, básicamente. Este es un estudio muy paradigmático, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, porque es de los primeros estudios que tenemos, pero a su vez, logramos como grupo darle algo que es muy actual y muy importante, que es esta discusión que estamos teniendo con el tema de la cirugía temprana. Y este es un estudio que hoy se está discutiendo en todos lados en el mundo y es un estudio que salió de Latinoamérica. Este es otro estudio que hice yo con un grupo de cirujanos cuando estuve en Dinamarca. En este hospital de Dinamarca donde yo estuve, ellos tienen como política del hospital ofrecerle la cirugía temprana, es decir, a pacientes sin complicaciones, a todos los pacientes. A todos los pacientes. Entonces, creamos este algoritmo para explicar cuál es la línea de pensamiento del hospital. ¿Y cuál es la línea de pensamiento? El paciente es diagnosticado con enfermedad de Crohn y una vez que falla a una primera línea de tratamiento, al paciente se le ofrece o escalar a un biológico o cirugía. El paciente puede elegir, esto se discute en el comité multidisciplinario, si el paciente elige operarse, se opera y si el paciente elige recibir una primera línea de tratamiento biológico, se le da esa línea de tratamiento. Cuando falla esa línea de tratamiento, si no tiene complicaciones de la enfermedad, que harían que la cirugía sea mandatoria, se le vuelve a ofrecer cirugía o una segunda línea de tratamiento biológico. Y así sucesivamente, si el paciente sigue eligiendo medicación, la cirugía nunca deja de perder su rol y al paciente se le ofrece siempre antes de escalar a otra medicación. Y me parece que este es un concepto muy interesante porque este concepto en el mundo no existe. Y hoy la decisión es habitualmente unilateral de darle solamente medicación y no considerar la cirugía. Y fíjense lo que pasa cuando uno adopta esta política en el hospital. Los resultados de la cirugía son excelentes, sobre todo en los pacientes que no tienen complicaciones, pero fíjense que no hay tantas diferencias incluso con los pacientes complicados porque cuando los pacientes llegan complicados a quirófano, aún así no llegan tan complicados. ¿Por qué? Porque siempre estamos considerando la cirugía. Entonces, tienen un alto índice de la paroscopía, un alto índice de anastomosis primarias, una baja tasa de complicaciones y reoperaciones. A mí me parece que este concepto es fundamental. Y para ir terminando, lo que viene, este es un estudio que nosotros hicimos que imita al estudio de Surgicron Latam pero con centros de referencia del mundo incluyendo más de 2.000 pacientes. Y lo que hicimos fue lo mismo, comparar pacientes que habían sido operados sin complicaciones y pacientes que habían sido operados por complicaciones de la enfermedad. Como dije, reclutamos más de 2.000 pacientes en 12 hospitales y lo que encontramos fue, obviamente, diferencias muy estadísticamente significativas a favor de la cirugía temprana pero no solamente hicimos eso sino que además hicimos un análisis independiente de los pacientes que habían sido operados sin complicaciones de la enfermedad. Y lo que nosotros encontramos en estos pacientes es que los pacientes llegan a quirófano. en condiciones óptimas con un BMI normal con bajos índices de anemia con pocos pacientes que han tenido pérdida de peso antes de la cirugía con muy pocos pacientes el 1% de los pacientes requiriendo optimización nutricional antes de la cirugía y fíjense una cosa que es muy importante estos son pacientes operados de forma temprana sin complicaciones de la enfermedad y aún así el 50% de los pacientes había recibido por lo menos una línea de biológicos antes de ser operado. Y a mí me parece que eso es fundamental para sacar el concepto de que si recibió biológico ya es tarde no es tarde a los pacientes les va bien igual. Y fíjense lo que pasa un índice de la paroscopia del 90% con un 1% de conversión a cirugía abierta casi un 100% de anastomosis primaria y un 20% de complicaciones en las cuales la mayoría fueron complicaciones menores menores y no mayores un 3% de fístula anastomótica y estos son pacientes con enfermedad de Crohn y fíjense que la media resección de intestino es de 25 centímetros es decir una resección muy muy corta y esta es la curva de sobrevida libre de enfermedad de este tipo de pacientes y fíjense una cosa la gran mayoría de los pacientes andan bien y tienen un periodo muy sostenido de tiempo sin tener manifestaciones de la enfermedad a largo plazo es decir que la cirugía en este contexto no solamente es buena en el corto plazo sino también es una muy buena alternativa a largo plazo así que para concluir digamos como concepto de la charla acuérdense que acá estamos hablando solamente de pacientes con afectación ileocecal corta no estamos hablando de pacientes con afectación perianal ni con afectación en otras partes del intestino esto es muy importante porque no se tiene que llevar el concepto de acá que esto es para todos lo segundo es que yo no quiero que tampoco el mensaje de esta charla sea que hay que operar a todos los pacientes porque no es así creo que hay que tener una charla sincera con el paciente hablar de los pros y los contras de la medicación y de la cirugía y dejar que el paciente decida contándole la verdad sobre cada cosa y seguramente va a haber pacientes que van a elegir hacer medicación porque no se quieren operar pero después va a haber otros pacientes que se quieren operar por ejemplo un paciente que viva a 100 kilómetros del hospital y no quiere ir a hacerse controles periódicos y para ellos la cirugía es una muy buena alternativa los pacientes son variables es decir que hay pacientes que como dije les va a servir mucho la cirugía a otros les va a servir la medicación y tenemos que saber que si le damos distintas líneas de medicación igual lo podemos operar de forma temprana siempre y cuando no tengan complicaciones de la enfermedad y lo importante y lo más importante de todo es tener un buen comité multidisciplinario en el cual se consideren todas las opciones y se puedan discutir los pacientes objetivamente y no defendiendo los intereses del médico sino los del paciente en equipo los dejo con estas dos frases fíjense que uno es un cirujano y el otro es un gastroenterólogo y sin embargo los dos llegan a la misma conclusión que es que lo importante es que el paciente llegue a quirófano de forma a tiempo eso no es ni muy tarde ni muy temprano no todo se tiene que operar pero sí intentar encontrar en equipo el mejor momento para que el paciente se opere y le vaya bien muchas gracias Bueno mil gracias por la invitación es un honor para nosotros aquí en Medellín estar recibiendo este congreso tan importante y finalmente también hacer partícipe de esta conferencia y esta actividad cuando uno ve este tipo de imágenes se da cuenta que realmente el conocimiento de la enfermedad por papiloma virus es completamente desconocido pero sobre todo tiene un alto índice de interés mercantilista que es el virus de papiloma humano realmente es un papiloma virus de pequeño tamaño que no tiene recubierta pero que también tiene una doble cadena de ADN y si ustedes ven sobre Latinoamérica puntualmente sobre Colombia tenemos una alta incidencia y prevalencia de esta afectación en nuestro medio por eso tenemos que de alguna manera tener las herramientas necesarias de conocimiento y terapéuticas para manejarlo de manera adecuada en la gráfica mano derecha ustedes dan cuenta la cantidad de cánceres de los cuales es responsable el papiloma virus básicamente cánceres de origen genital ahí está el cáncer de cervix de ano de vagina de vulva de pene pero también en sitios tan lejos de la parte genital como la orofaringe como la laringe o como la cavidad bucal inclusive se habla que puede haber donde haya epitelio estratificado escamoso estratificado hay posibilidad de cáncer secundario de papiloma virus inclusive se habla de esófago e inclusive se habla hasta de pulmón en algún momento dado sabemos que hay alrededor de 200 miembros de la familia papiloma virus hay 40 de ellos de cepas de ellos que tienen trofismo por la mucosa y un 12% tienen capacidad oncogénica como tal pero que pasa el 80% de la población sexualmente activa hemos tenido hemos tenido contacto con el papiloma virus listo no todos expresamos la enfermedad como tal pero si tenemos hemos tenido ese contacto se estima que un millón de personas diariamente se están infectando muchas gracias se están infectando por esta infección un millón diariamente se estima que 260 millones de mujeres en el mundo padecen de infección por papiloma virus el 63% de las mujeres de las infecciones de todos los días nuevas son en mujeres el 61% de las muertes secundarias a infección por papiloma virus o enfermedades por papiloma virus son en mujeres entonces realmente es y la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo es el cáncer cérvico torino entonces realmente vemos que la infección por papiloma virus es la infección de transmisión sexual más común que hay en el mundo y es un problema de salud pública pero cuando vemos puntualmente la parte ya de la enfermedad inflamatoria intestinal vemos que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen hasta tres veces más riesgo que pacientes controles sanos de enfermedad inflamatoria intestinal para infectarse por papiloma virus ¿cuánto hay displasia de la displasia anal? sabemos que más o menos el 50-70% de las displasias de bajo grado regresan de manera espontánea con mejoridad de aclaramiento viral y de defensas pero hay un 20 de ellas que progresan y esplasia a alto grado y hasta un 10% se vuelven carcinoma como tal al cabo de los tres años ¿en qué va a depender esa velocidad de que suba hacia el carcinoma o regrese o se quede estabilizada? pues básicamente en un epitelio que está inflamado persistentemente crónico, recorrente y persistente porque la enfermedad inflamatoria intestinal un paciente inmunosuprimido con una infección viral que se está replicando de manera aguda por los medicamentos inmunosupresores que estamos utilizando pero también que estamos alterando todos los mecanismos de aclaramiento viral de depuración viral secundario a problema en la regulación del ciclo celular entonces los medicamentos y la enfermedad como tal favorece que esto pase en cuanto a lo que es cáncer de ano el 90% de los cánceres de ano son secundarios definitivamente de infección por papiloma virus dos veces más mujeres padecen del cáncer de ano que hombres ya que es muy importante esto en la población normal la incidencia de cáncer de ano escamoso de ano es muy baja realmente es más o menos el 5% de todos los cánceres del tubo digestivo pero cuando hay un hombre que tiene sexo con hombres se aumenta hasta 35 veces por cada 100.000 habitantes y cuando hay un paciente hombre que tiene sexo con hombres VIH positivo se aumenta hasta 130 veces por cada 100.000 habitantes entonces ese es un grupo de alto riesgo para padecer de cánceres de ano de pene de garganta de todo esto y definitivamente el cáncer de ano de la neoplasia no definitoria es más frecuente que existe cómo se infecta y por qué se infecta entonces siempre hay algún tipo de irrupción del epitelio mucoso hay algún tipo de microagración el virus entra y tiene una capacidad de infectar los melanocitos con las oncogenes E6 y E7 y estos que hacen a su vez dañan toda la información de las proteínas o moléculas regulatorias de los ciclos celulares y de controles de calidad como por ejemplo el P53 y la familia de retinoblastoma lo cual va a causar a su vez una cantidad de errores de replicación con inestabilidad microsatelital y también con inestabilidad cromosómica entonces esto nos va a dar una displasia y finalmente una neoplasia ¿por qué la enfermedad inflamatoria intestinal es oncogénica? pues por esa inflamación persistente crónica recurrente que hay allí sobre el epitelio cervical o sobre el epitelio anal genital pero también con la parte de la inmunosupresión causada por la enfermedad per se pero también por la parte de la parte terapéutica y puntualmente en la enfermedad crónica si hay una disminución en las defensinas las defensinas son unas moléculas que están en las células del epitelio de mucosa básicamente genital que lo que hace es crear barreras para evitar la infección por partículas virales entonces las defensinas son muy importantes y en la enfermedad de crónica se ha visto que están disminuidas completamente vemos que también la enfermedad de crón cuando un paciente inicia su enfermedad de crón con compromiso perianal y que lleve más de 10 años padeciéndola un paciente joven tendrá más probabilidad de cáncer escamoso de ano por toda esa parte de su enfermedad inflamatoria pero también por infección por papiloma virus se aumenta el riesgo de cáncer de ano cuando se asocia el virus del papiloma humano y la enfermedad inflamatoria intestinal definitivamente si se aumenta porque hay una inflamación crónica recurrente persistente e incumplible sobre un epitelio que está de alguna manera infectado por un papiloma virus y que está sometido a una terapéutica inmunosupresora entonces esto lo que va a favorecer todos los procesos de alteración de proliferación de metilación de mutación del ADN y afectando también la apoptosis celular se sabe que más o menos hay tres veces a cinco veces más anormalidades en la citología cérvico-uterina en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal que en mujeres sanas como tal este estudio es bastante interesante este estudio que es inglés en el cual se encontraban 26 perdón que se encontraban 26 se estudian 26 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 50 de ellos estaban con inmunomoduladores pero lo interesante es que el 81% portaban el virus del papiloma anal allí y el 80% de ellos tenían más de un serotipo de BPH de alto riesgo con un 42% de pacientes con citología anal anormal pacientes sanos sin manifestaciones perianales de papiloma de virus vean que interesante y cuando yo tengo un paciente con un cáncer de ano con una enfermedad de Crohn tiene una sobrevida a cinco años muy pobre del 37% frente a un 60% de la población normal el tratamiento anti enfermedad inflamatoria intestinal favorece la infección por papiloma virus también también realmente la favorece ¿por qué? porque el factor de necrosis tumoral lo que hace es inducir apoptosis de las células que están infectadas con esos oncogenes E6 y E7 y también estimula la producción de citoquinas inflamatorias prostaglandinas inflamatorias entonces si yo bloqueo el factor de necrosis tumoral favorezco que ese virus empiece a replicar y se pierdan todos los sistemas de regulación de la mucosa por lo tanto la vigilancia y la vacunación de los pacientes sometidos a antagonistas de factor de necrosis tumoral es fundamental independientemente si es hombre o si es mujer basados en eso nosotros tenemos un centro en el cual hay una alta casuística de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pero también con una altísima casuística de pacientes con VIH a los cuales estamos buscando virus de papiloma humano por eso surgió el interés de hacer este estudio el estudio lo que hicimos fue un estudio descriptivo de serie de casos del instituto de colopatología entre enero y julio de 2022 o sea 6 meses cogimos 31 pacientes con colitis ulcerativa no nos metimos con enfermedad de Crohn colitis ulcerativa sin síntomas perianales sanos perianalmente hablando encontramos que el 48% de ellas eran mujeres 35 años en promedio la edad tenían un 83% enfermedades extensas o sea colitis ulcerativa colitis izquierda y pancolitis el 68% de estos pacientes estaban bajo el influjo de biológicos 20 de ellos con antitnf uno con vedolizumab se les realizó a todos citología anal genotipificación de BPH anoscopia alta resolución previa explicación aceptación del procedimiento y todos los pacientes que le encontraron algún tipo de lesión las hacíamos terapia ablativa en el mismo acto ¿qué encontramos? el 90% de estos pacientes tenían genotipificación positiva para virus del papiloma a mano si se acuerdan del estudio de Shah en Inglaterra era el 80% nosotros aquí tenemos más incidencia de virus del papiloma a mano de los cuales el 76% eran cepas de alto grado en el estudio de Shah era 80% ellos tenían más cepas de alto grado en la anoscopia se encontró displasia en el 50% se encontraron anormalidades en el 52% de las anoscopias de los cuales lo más frecuente fue displasia anal de bajo y de alto grado y con dilomas también y fue normal en el 48% de los pacientes cuando yo antes miraba el factor de la variable anti-TNF encontré que habían con dilomas en el 31% y displasia en el 56% pacientes que estaban bajo influjo de esteroides 44% con dilomas displasia 50% lo interesante es que aquellos pacientes que estaban con corte orcelativa bajo el tratamiento convencional con mesalacina con acetoprina o con B-dolizumab no había ningún hallazgo positivo en conclusión actualmente no existen en las guías recomendaciones para el tamizaje de virus del papiloma humano del canal anal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal aunque si existen parasitolías cervicales nuestro estudio sugiere en esta serie de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que se comportan como un grupo de alto riesgo para desarrollar lesiones premaglininas asociadas al virus del papiloma humano la anoscopia de alta resolución es un método rentable indoloro asequible que en manos expertas puede impactar el diagnóstico y manejo de lesiones premalignas y disminuir la incidencia de cáncer anal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal la ECO recomienda la vacunación profiláctica rutinaria contra el virus del papiloma humano tanto para mujeres como para hombres de acuerdo a las pautas o guías nacionales y quiero traer esto simplemente porque es que la verdad de hoy es la mentira del mañana yo como coloproctólogo formado y terminé mi residencia en el 2001 y durante 18 años operé con dilomatosis o enfermedad secundaria de esa infección por papiloma virus alrededor de 4.000 pacientes o 4.000 casos no pacientes porque muchas veces son las resecciones radiadas espaciadas o seriadas entonces alrededor de 4.000 cirugías se hicieron en 18 años pero vean lo interesante o lo grave y es que vean este tipo de Burst-Zoenstein a los cuales yo operé y a los 2 o 3 años volvía con esto y volvía después con astenosis y todavía con lesiones por papiloma virus esa era la conducta de cuidado la conducta el estándar de tratamiento que yo aprendí y que durante 18 años practiqué y que genera todo esto hay detección tardía del cáncer de canal anal y anodermo hay estenosis hay incontinencia fecal alteración de la edad sexual porque recordemos que estamos hablando de una población sui generis cuyo ano es su órgano órgano erógeno entonces tenemos que respetar eso y tenemos que valorarlo y pues cuidarlo como tal con deformidades estéticas permanentes y sobre todo y lo peor de todo es que con recurrencia no estábamos curando nada entonces los paradigmas han cambiado esta es la piedra del Peñol que ustedes ojalá todos lo conozcan y antes para ir a la piedra del Peñol había que subir en mulas o ir hasta en mulas luego ya vamos en automóviles con carreteras pseudo modernas pero ya se puede ir en helicóptero al piedra del Peñol todos lo saben entonces los paradigmas han cambiado y esta fue la persona que de alguna manera alteró o cambió el paradigma que yo conocía durante 18 años fue el doctor Luis Miranda él llegó en el 2019 a terminar su fellowship a nuestro centro y él junto con el doctor Palensky o gracias al doctor Palensky en San Francisco se dieron cuenta o él aprendió la técnica de él de poder detectar y eliminar el 80% de la displasia del canal anal con solamente una probabilidad de 1.2% de cánceres de ano a través de una anoscopia juiciosa y seriada y de alguna manera con terapia aluativa entonces empezamos la primera anoscopia alta resolución en mayo de 2020 desde el 2019 habíamos empezado a aplicar medicamentos para ello entonces el doctor decía y todavía sigue diciendo la combinación de procedimientos tópicos no invasivos podría ofrecer el mejor beneficio para el tratamiento de la patología secundaria a PBH entonces ¿qué hacer? esto es una foto de nuestros pacientes de todos los días ¿qué hacemos? ¿qué hacer? yo hacía esto antes Burst-Slovenstein vean ahí aprendió en un hospital que tanto quiero y que tanto respeto y que tanto le agradezco pero eso es lo que me enseñaron a hacer esto es lo que hacía con problemas de estenosis pero sobre todo con recurrencias de una cantidad de cosas posteriores entonces llegó a la anoscopia alta resolución y el doctor Miran de manera muy generosa acuñó una clasificación adaptada de toda manera al doctor Palensky pero nos regaló el nombre clasificación ICO él acuñó y se llama clasificación ICO para nuestra institución así la manejamos nosotros y vemos que aquellos pacientes que tengan menos del 50% de la circunferencia comprometida le hacemos tratamiento ablativo automático aquellos que tengan entre el 50% y el 75% de la circunferencia del ano y el margen anal comprometido tratamiento ablativo seriado aquellos que tengan entre el 75% y 100% de la circunferencia comprometida hacemos primero tratamiento médico y luego ablativo y finalmente aquellos que tienen una lesión del 100% le haríamos tratamiento médico entonces menores del 75% y con 1 y con 2 le hacemos las terapias saludativas y aquellos con tratamiento mayor del 75% de la circunferencia y zonas de extensa displasia le haríamos también el tratamiento médico que es a base de 5-fluorasil o metotrexate y vemos como a través de 16 semanas esas lesiones se van negativizando y vamos viendo que esta es una secuencia fotográfica del mismo paciente al cabo de la semana 16, 4 meses realmente a cambio de manera importante no estamos curando nada estamos controlando la infección secundaria al papiloma virus pero no estamos sacrificando el ano lo estamos preservando que es lo importante paciente trasplantada renal llevaba ya trasplantada como 8 años esto es una fotografía tomada hace un par de meses 2 o 3 meses en la cual llegó unas hemorroides eso realmente no es una hemorroide para los que de alguna manera manejamos patología anorectal y vemos que hay un epitelio completamente anaplásico toda la parte vascular es completamente anaplásica a través con ácido acético vemos que es aceto positivo aceto blanco positivo hay unas zonas de displasia importantes no capta el lugol tomamos biopsia es una denocarcinoma de escamoso de lán paciente trasplantada y muy suprimida lógicamente nuestra nueva realidad mayo 2020 a septiembre 2023 estamos sobre las 7000 anoscopias ya realizadas con hallazgos anormales en 78% de ellas de los anormales 86% requirieron terapia hablativa un 14 de ellos tratamiento médico basado en 5 floracil o metotrexate con adherencia del 64% y eso es para los pacientes pero para el sistema de salud colombiano le hemos ahorrado en cuanto a incapacidades porque esto es una terapia que es completamente de consultorio de oficina que no requiere ningún tipo de incapacidad y que no se le debe incapacitar a los pacientes es como ir a ir a un odontólogo le hacen alguna limpieza a uno dental y sale para la casa o para los trabajos otra vez es exactamente igual así como lo manejamos entonces en cuanto a ahorro de incapacidades y ahorro de gastos directos por cirugía y posibles complicaciones casi que podemos hablar de que le hemos ahorrado al sistema de salud colombiano unos 100 mil millones de pesos eso es real el bisturí ¿para qué? la cirugía en el manejo de la patología anal por papiloma virus a la luz de la realidad actual con tan alta morbilidad múltiples complicaciones y sobre todo sin posibilidad de curación debe revaluarse como tratamiento esto no era de volver a pasar paciente que al cual se le operó el papiloma virus generó una astenosis pero no es la astenosis muy grave también el carcinoma que generó posteriormente y que nos llegó después tardíamente esto no debe volver a pasar entonces este es el grupo nuestro de 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 IcoSeguro IcoSeguro es el programa con el cual hemos manejado toda esta patología de displasia y con diumatósica de infección por papiloma virus hasta la fecha somos a través del programa IcoSeguro el primer modelo de atención diseñado y puesto en marcha en Colombia que garantiza de una manera integral la educación del personal de salud y pacientes así como la detección tratamiento y seguimiento de las poblaciones en riesgo de enfermedad anal por papiloma virus y el cáncer escamoso del ano además de ser costo eficientes con el sistema de salud muchas gracias antes de continuar con la siguiente charla quiero hacer un anuncio y es que un pequeño cambio en el programa después de la siguiente conferencia que seguía el doctor Jorge Mario Castro después del doctor Avellaneda va a venir la doctora Cristina Martínez pero después del doctor Avellaneda el doctor Jorge Mario Castro amablemente aceptó cambiar su conferencia de hoy para mañana para que la doctora Cristina pudiera representarnos mañana en el Congreso Nacional de Cirugía entonces después de la charla del doctor Nicolás Avellaneda que viene a continuación viene la charla de la doctora Cristina Martínez la presentación del doctor Avellaneda es controversias actuales en cirugía de construcción de pouch y leal para tratamiento de la colita sulcerosa Nicolás muchas gracias nuevamente bueno en esta charla que vamos a dar ahora vamos a hablar un poco de algunas controversias relacionadas a la cirugía para construcción del pouch del pouch ileal en colitis sulcerosa y lo primero que debemos saber es que controversias sobre este tipo de procedimientos hay 250 que podríamos estar toda la tarde discutiendo sobre distintos aspectos técnicos de la cirugía pero yo elegí los cuatro que me parecieron más relevantes para poder discutirlo basado en la bibliografía y el primer aspecto que yo siempre me gusta discutir es el de abordaje convencional versus mini invasivo y uno podría decir que no tiene sentido en 2023 discutir esto pero la realidad es que todos conocemos a ese colega que cree que los cirujanos que hacen cirugía minimamente invasiva no son cirujanos entonces por eso creo que siempre es relevante poder poner sobre papel y sobre la mesa los beneficios de la cirugía minimamente invasiva y para este tipo de procedimientos es decir para la construcción del pouch los beneficios de la laparoscopía no escapan a los de cualquier cirugía abdominal por ejemplo en este artículo donde se demuestra claramente que cuando uno hace un procedimiento laparoscópico tiene menos complicaciones que la cirugía convencional tanto mayores como menores también en este tipo de procedimientos lo que tenemos que siempre tener en cuenta son los resultados funcionales de la cirugía y sabemos que como lo han demostrado algunos artículos incluido este que la cirugía laparoscópica tiene mejores resultados funcionales que la cirugía convencional cuando construimos un pouch fíjense que en este artículo demuestra claramente esto que los resultados funcionales son mejores y a su vez la cirugía laparoscópica tiene otros beneficios como por ejemplo que tiene mayores tasas de fertilidad después de la cirugía y de embarazos por lo cual en este tipo de pacientes como lo sugieren las guías secos siempre deberíamos intentar realizar los procedimientos de forma laparoscópica o por lo menos mínimamente invasiva porque tiene muchos beneficios la segunda el segundo tema de controversia es si realizar una una disección del meso recto que sea completa como lo hacemos en las cirugías oncológicas o si en vez como esto no es una patología oncológica si podemos hacer una disección que sea cercana al recto que en teoría debería tener menos complicaciones y tiene otro beneficio que es que se preservan los plexos nerviosos sobre todo el plexo hipogástrico y en este sentido se han hecho varias publicaciones comparando la disección cerca al recto versus lo que es el TMI completo que es lo que hacemos cuando operamos cirujanos con cáncer de recto obviamente los que están a favor de hacer un TMI completo lo dicen lógicamente porque nosotros estamos más acostumbrados a hacer cirugía de cáncer de recto y entonces hacer el mismo procedimiento obviamente tiene teóricamente debería tener sus ventajas pero las publicaciones han demostrado que cuando uno hace una disección en este tipo de cirugía se hace una disección cercana al recto los pacientes tienen menos complicaciones infecciosas tentativamente tienen menos falla del pouch a nivel crónico como lo demuestra esta publicación y como decía como pueden verlo acá fíjense que en el grupo de TMI el 12% de los pacientes tuvieron una falla del pouch a largo plazo comparado con solamente un 5% de los pacientes que tuvieron una disección cercana al recto y con respecto a la morbilidad lo mismo los pacientes que tienen una disección cercana al recto aparentemente tienen menos complicaciones después de la cirugía que lo que se hace un TMI completo como lo demuestra como decía esta publicación en la cual los pacientes que tuvieron una disección cercana al recto tuvieron una diferencia estadísticamente significativa menor de complicaciones en cuanto a resultados funcionales también pareciera que la disección cercana al recto tiene mejores resultados funcionales a largo plazo en estos pacientes que tienen un pouch hecho por lo cual uno diría bueno ya hay evidencia suficiente para poder decir que no hace falta hacer un TMI completo y no solamente no hace falta sino que es mejor no hacerlo sin embargo a mí me parece que o perdón a mí la técnica que más me gusta es la técnica que se llama Near TMI que no es ni hacer todo la disección completa cercana al recto ni el TMI completo que se hace en la cirugía oncológica y esto en qué consiste en hacer la cara posterior del recto por el plano por el plano del TMI y hacer la cara anterior cercana al recto esto tiene una explicación que es que cuando uno hace solamente la cara posterior está protegiendo todos los plexos nerviosos que van cerca del recto sobre todo el plexo hipogástrico y entonces eso conlleva a que tenga resultados funcionales mejores pero a su vez el plano posterior del TMI hace que los pacientes tengan menos sangrado en la cirugía bueno esta publicación a mi me parece que es muy buena explica muy bien el procedimiento y hace varios diagramas explicando cómo entran los nervios en el recto y por qué uno debería seguir esta técnica y en estos videos este es un video que nosotros publicamos relacionado con la cirugía fíjense que lo que ustedes están viendo acá es en este video que está corriendo es el recto visto desde el ano o sea es un abordaje transanal y fíjense cómo se ve la cara posterior que es el plano de TMI y la cara anterior que es cercana al recto y a su vez en este otro video ustedes lo que están viendo es desde la cara abdominal cómo uno aborda el recto y puede ver desde la cara posterior cómo está el plano de TMI habitual que es el que seguimos en la cirugía de cáncer de recto mientras que cuando uno se acerca a la cara anterior lo hace de forma cercana al recto a mí esta es la técnica que más me gusta la técnica que uso me parece que es lo que uno debería hacer y eso con respecto a la disección del meso recto con respecto a la anastomosis manual y mecánica esta es una discusión que está un poco fuera de tiempo porque ya prácticamente hoy ningún estudio habla de anastomosis manual en este tipo de pacientes este es un editorial que escribimos para para DCR donde evaluamos los distintos tipos de anastomosis que uno puede hacer la técnica quirúrgica y qué resultados tiene y lo que nosotros encontramos justamente es que la mayoría de los estudios que hablan de anastomosis manual son viejos esto es una foto de cómo ustedes ven una anastomosis manual a la izquierda y una anastomosis mecánica a la derecha y hay solamente tres estudios controlados randomizados que prácticamente en los metanálisis no se tienen en cuenta porque son estudios que tuvieron muy pocos pacientes la gran mayoría de los estudios son observacionales y cuando hablamos de esos estudios observacionales estos como ya dije se ha demostrado categóricamente que usar una sutura mecánica en este tipo de cirugía tiene resultados mucho mejores tanto en términos de complicaciones como en resultados funcionales como lo demuestra este estudio que encontró que en los pacientes que se utilizó una sutura mecánica tuvieron menos complicaciones posoperatorias inmediatas o este otro estudio en el cual también encontraron que los pacientes que se usaron una sutura mecánica tuvieron menos complicaciones infecciosas y menos necesidad de levante de pouch a largo plazo y este otro estudio que básicamente lo que hicieron fue mostrar los resultados funcionales de la cirugía y demostraron que la sutura mecánica tenía mejores resultados funcionales que la gastomosis manual fíjense que en casi todos los scores de resultados funcionales fueron estadísticamente significativos a favor de sutura mecánica y lo mismo con este estudio que incluyó más de 4.000 pacientes encontrando que los resultados funcionales eran mejores y por las dudas que alguien esté pensando que hay que hacer una sutura manual para poder hacer una mucosectomía porque entonces los pacientes van a tener menos riesgo de cáncer ya hay un montón de estudios que demuestran que en este tipo de pacientes se puede hacer tranquilamente una sutura mecánica sin necesidad de hacer una mucosectomía que después se puede controlar los pacientes y el riesgo va a ser igual y que los resultados funcionales en los cuales no se realiza mucosectomía son mucho mejores que en aquellos pacientes en los que sí se realiza la mucosectomía por lo cual no hay dudas de que siempre en este tipo de pacientes hay que usar sutura mecánica y lo último perdón y una cosa más que es una técnica que viene ahora que a mí me parece que es muy interesante y que hay que prestarle mucha atención que es la técnica de Antonio Spinelli en la cual básicamente lo que se hace es hacer la transacción del recto bajo visión directa en este video es un video que como digo que nosotros publicamos en la cual se ve claramente como se ve el procedimiento y a mí me parece que realizar una transacción del recto a nivel distal bajo visión directa me parece que es una muy buena cosa en este tipo de procedimientos ¿por qué? porque uno puede medir la longitud del CAF que quiere dejar y lo puede medir bajo visión directa que es algo distinto a lo que hacíamos antes cuando solamente tirábamos una agrapadora a nivel distal sin poder ver donde la estábamos tirando recordemos que un CAF muy largo puede traer complicaciones a largo plazo y difunción del pouch y lo último con respecto a la ileostomía selectiva y rutina que es una discusión muy actual hoy hay algunos grupos que están proponiendo que en este tipo de pacientes no hay que dejar ileostomía y esto es un cambio de paradigma porque nosotros estamos acostumbrados a dejarle ileostomía a todo este tipo de pacientes recordemos que estos son los distintos tipos de pouch que uno puede hacer uno es hacer todo el procedimiento la proctocolectomía y el pouch sin ileostomía o hacer la colectomía total y después el pouch con o sin ileostomía y básicamente lo que proponen los grupos que dicen que no hay que dejar ileostomía es que si uno le deja una ileostomía va a tener más complicaciones a largo plazo y eso no tiene impacto en la funcionalidad de pouch o en las complicaciones que uno va a tener después de la cirugía como lo demuestra este grupo que básicamente lo que estudió fue pacientes que tenían o no tenían ileostomía lo mismo este grupo que es el grupo de Andredor evaluaron lo mismo pacientes con o sin ileostomía y encontraron que los pacientes a los que se les había dejado ileostomía tuvieron más riesgo de estricturas más riesgo de suboclusión intestinal posterior a la cirugía y más riesgo de pouchitis crónica sugiriendo que deberíamos implementar no dejar ileostomía en todos los pacientes una cosa más que se ha planteado últimamente es dejar la ileostomía y cerrarla dentro del mes de la cirugía sin embargo yo creo que esto es una mala idea y así lo demuestra este estudio en el cual quisieron proponer esto y estudiarlo y lo tuvieron que terminar tempranamente por muchas complicaciones en el grupo del cierre temprano de la ileostomía dentro del mes de la cirugía así que estos son algunos otros estudios que evaluaron esto y mi sugerencia con respecto a esto que es incluso lo que sugiere la guía SECO es que esto puede ser una buena idea pero no va a ser para todos los pacientes va a ser para algunos pacientes seleccionados y sobre todo para implementar esta política todavía faltan más estudios para evaluar en qué pacientes se puede no dejar ileostomía y en qué pacientes no así que para concluir estas son las conclusiones de los cuatro puntos que tratamos hoy con respecto a la disección del mesorrecto yo creo que la mejor técnica es la técnica ni RTMI con respecto a hacer una gastomosis manual o la sutura mecánica sin dudas hoy por hoy hay que usar la sutura mecánica tiene mejores resultados funcionales y menos complicaciones y mejores resultados a largo plazo con respecto a la cirugía laparoscópica como ya dije no hay ninguna duda habría que intentar hacer todos estos procedimientos de forma laparoscópica o de forma mínimamente invasiva porque tiene muchos beneficios y queda la pregunta sobre si en algún momento vamos a poder obviar la ileostomía y a qué pacientes muchas gracias muchas gracias doctor ahora seguimos con la doctora Cristina Martínez egresada del programa de la Universidad de Rosario por cirujana colorectal actual cirujana colorectal del hospital Pablo Don Uribe que nos va a presentar incontinencia no importa si no eres colorectólogo buenas tardes el día de hoy les voy a hablar sobre incontinencia fecal la incontinencia fecal es una condición que devasta la vida de los seres humanos estas personas sufren en silencio y muchas veces no son capaces de pedir ayuda el doctor Juliao cuando sufre en silencio viendo partidos de fútbol este es el servicio de cirugía gastrointestinal y colorectología del Pablo Don Uribe está conformado por 5 colorectólogos 5 colorectólogos 6 cirujanos gastrointestinales y 2 médicos de gestión bueno cuando nos llega un paciente con incontinencia fecal generalmente este paciente ha sido evaluado por múltiples especialidades solamente estamos viendo la punta del iceberg estos pacientes de cada paciente que llevo con incontinencia fecal uno va a necesitar cirugía de cada 5 uno va a necesitar cirugía y el problema de estos pacientes con incontinencia fecal es que han sido operados más del 50% de prolapsos genitales o prolapsos rectales previamente ¿de acuerdo? entonces cuando llega a nosotros ya llega con una larga número de consultas y han perdido la esperanza ¿qué es la continencia? para hablar de incontinencia tenemos que saber ¿qué es la continencia? la continencia es la capacidad de percibir retener y evacuar el contenido del recto en un momento y tiempo y lugar determinado es lo que nos permite estar aquí tranquilos estar apretando si tenemos un deseo de edificar ¿cierto? ¿qué es la incontinencia? es la pérdida de esa capacidad el cual se manifiesta por un paso recurrente no controlado continuo de materia fecal o gas que dura más de un mes y que se presenta en personas mayores de 4 años después de haber tenido continencia previa ojo ahí se movió un poco la diapositiva en Estados Unidos todo se mide se dice que aproximadamente 20 millones de personas o sea el 8% de la población van a tener incontinencia fecal o sea uno de cada dos individuos es la tercera causa de enfermedad y de incapacidad por encima del cáncer ¿ok? ¿qué debemos hacer? buscar de manera exhaustiva a estos pacientes tenemos que la incontinencia fecal esa es la medida de Estados Unidos pero se dice que es mucho mayor hasta el 17% el 50% de los pacientes con incontinencia van a estar en hogares geriátricos es la principal causa de abandono del adulto mayor la principal causa de depresión ¿de acuerdo? y ojo menos del 3% de ellos para consultar en Estados Unidos se hizo una un interrogatorio a más de 6.000 mujeres mayores de 45 años y 20% de estas mujeres habían tenido un episodio de incontinencia fecal al año ojo y cerca del 10% más de un episodio por mes y menos del 3% habían consultado ¿qué pasa con la incontinencia fecal? la incontinencia fecal es una enfermedad que no solo afecta a la persona afecta a todo su entorno genera daño en la calidad de vida aislamiento miedo depresión ansiedad frustración y autoestima y ojo no solo afecta la vida personal afecta la vida familiar hacen que los pacientes se ayuden que no vuelvan a salir con la familia altera el trabajo altera la calidad de vida la relación con sus amigos y ojo la salud está determinado que disminuye años de calidad de vida en el paciente geriátrico ¿cuáles son los factores que favorecen que una persona tenga continencia? nuestro aparato muscular íntegro ojo la integridad nerviosa los como cirujanos siempre pensamos en ruptura del efinte ruptura del efinte y creemos que todo lo vamos a arreglar con cirugía no la continencia fecal actúa de una forma diferente capacidad y distensibilidad rectal que el recto sea capaz de distenderse y de aguantar materia fecal y capacidad para expulsarlo y la consistencia de las heces ¿cuáles son los factores de riego que me hacen pensar que un paciente tenga incontinencia fecal? yo por lo menos en la consulta de proctología lo primero que hago es investigar los factores de riego porque muchos de los pacientes me he dado cuenta que después de terminar la consulta me decían que tenían también escape entonces de entrada antecedentes personales ser mujer multipara un parto prolongado quiere decir más de cuatro horas en expulsivo instrumentación del parto obesidad y tabaquismo al momento del parto y factores que empeoran aceleran el proceso o la incontinencia es la abdominoplastia por la capacidad por aumento de la presión intradominal y la histerectomía por denervación de la fascia endopélvica afecciones del sistema nervioso central son menos frecuentes pero ¿cuáles son las más las más relacionadas? el trauma raquimedular 27% y espina bífida el 80% de este grupo de pacientes otras menos frecuentes las cirugías no rectales la radioterapia pélvica por los efectos sobre la capacidad rectal y los efínteres la proctitis infecciosa o proctitis por radiación las enfermedades del colágeno por la misma explicación de la parte muscular y farmacológicas más frecuentes como el uso frecuente de metformina en los pacientes diabéticos entonces ¿qué pasa? ¿por qué hago tanto énfasis en la alteración nerviosa? porque la denervación del piso pélvico va a estar dada por una neuropraxia ¿qué genera la neuropraxia? ojo el estiramiento más del 12% de los nervios pélvicos en el embarazo así sea por parto abdominal tiene factor de riesgo para debilidad del piso pélvico ¿qué nos va a generar? parálisis del músculo atrofia y pérdida de la capacidad de retener de manera adecuada las estructuras pélvicas recto útero vagina ¿de acuerdo? esta denervación nos va a a dañar los órganos que están sosteniendo produciendo difusión orogenital difusión anal y difusiones motoras y sensoriales y ojo esto lo investigamos al momento del interrogatorio del paciente y de 100 pacientes que llegan con incontinencia fecal más del 50% tienen incontinencia urinaria y el 50% van a tener trastornos al momento de las relaciones sexuales y nunca lo preguntamos hay tres tipos de incontinencia la incontinencia tipo urgencia que es el paciente que necesita ir al baño de manera urgente porque si no se defeca tener un baño cerca no tiene la capacidad de retener el paciente con incontinencia fecal pasiva el que no se da cuenta que se ensució y el tipo anómedo que es el paciente que logra retener pero después de defecar empieza con ensuciamiento y son pacientes que al preguntarles de manera dirigida a usted cuántas veces se tiene que limpiar o cuántas veces tiene que ir al baño después de la primera defecación y pueden ser 5 o 6 y se gastan un rayo papel higiénico si no lo preguntamos no nos lo van a decir ¿cuál es el problema de la incontinencia fecal? el deterioro en la calidad de vida tenemos que investigar la etiología ¿qué tanto nos afecta la calidad de vida? no es lo mismo un paciente de 80 años o un paciente de 45 años no es lo mismo una incontinencia fecal severa en un paciente de 80 o en un paciente de 45 ¿de acuerdo? el enfoque va dirigido dependiendo de las expectativas el paciente que tiene incontinencia fecal moderada severa y no les importa no les afecta su calidad de vida no tiene un impacto esos pacientes los podemos manejar de manera más conservadora la duración y naturaleza del problema siempre hemos enseñarle al paciente que debe registrar en un diario defecatorio qué tipo de materia fecal tiene cuántas veces al día se ensució cuántos tipos de gases cuántas veces perdió los gases de manera involuntaria y siempre utilizamos las clasificaciones con un objetivo clasificar al paciente para definir qué tan grave está y qué le vamos a ofrecer yo a los pacientes con incontinencia fecal siempre les explico que no les voy a solucionar en una primera cita su problema que va a ser de manera paulatina que tengo que descartarle según los factores de riesgo que encuentre en el interrogatorio ¿y para qué esto? después de hacer el enfoque previo un examen físico completo una evaluación anorrectal dirigida yo les explico a los residentes que el tacto rectal tiene dos fases una fase activa y una fase pasiva la fase activa la fase pasiva es simplemente revisar todas las estructuras anoperineales revisar que no haya masas revisar que no haya ningún trastorno ningún tumor retrorectal y la fase activa es el paciente debe hacer caso a todas las instrucciones que yo le doy porque tenemos que un tercio de los pacientes con incontinencia fecal van a tener disinergias defecatorias que deben ser tratadas antes de ofrecer un tratamiento definitivo las ayudas diagnósticas las pruebas fisiológicas anorrectales no se correlacionan con la severidad todos los que manejamos incontinencia vamos a tener pacientes con manometrias anorrectales normales con presiones normales y el paciente con una incontinencia fecal severa la colonoscopia con pacientes que tienen riesgo de neoplasia de colon y según sus síntomas estudios imaginológicos en casos seleccionados pacientes con espina bífida que yo les quiero sé que va a ser un poquito más difícil ofrecerles una terapia para una planeación adecuada a pacientes que no tengan factores de riesgo para incontinencia en el interrogatorio que yo les quiera que yo les quiera descartar alguna otra entidad ¿de acuerdo? la ultrasonografía enduanal mayor rendimiento en evaluación anatómica de estructuras del canal anal realmente casos muy seleccionados pacientes a quienes le pido la manometria anorrectal no a todos los pacientes con incontinencia fecal paciente que yo encuentro con una fase activa del tacto rectal que no hay disinergia defecatoria no le voy a pedir una manometria anorrectal pacientes que yo sospeche que están haciendo incontinencia fecal por rebosamiento siempre les pido una manometria anorrectal para descartarles enfermedad de gisprum ultracorta que se puede presentar en un 30% de los pacientes que tienen constipación desde la infancia la electromiografía del efínter anal a quienes se las voy a pedir no lo utilizo de manera rutinaria solamente a los pacientes que tienen sospechas de etiología neurogénica que tuvieron trauma rectimedular y espina bífida ¿por qué? porque son pacientes en los que vale yo necesito saber si el nervio todavía está funcionando o no porque esto me limita a la terapia a la terapia a la terapia a la terapia un buen interrogatorio un buen tacto rectal y descartar que el paciente tenga otra etiología de la incontinencia fecal me va a definir el manejo del paciente esto todo lo que les voy a hablar está sostenido en la evidencia ahí están las diferentes revisiones las diferentes literaturas con los niveles de evidencia listo diagnostico al paciente con una enfermedad con incontinencia fecal lo primero que hago es un enfoque médico la dieta formadores de materia fecal les adicionó fibra les cambió dieta y hasta un 55% de los pacientes van a tener un efecto positivo no quiere decir que se cura de acuerdo cuidados locales por el ensuciamiento manejo de la dermatitis optimización de sus patologías médicas los pacientes diabéticos cuando tienen metformina inmediatamente si tienen un Bristol un Bristol por debajo de uno o dos inmediatamente los mando perdón cinco o seis los mando a endocrinología ¿para qué? para que me les cambien la metformina porque yo sé que de los pacientes que les cambien la metformina mejora mucho la consistencia de las heces así yo sepa que van a ir a un futuro a un programa de neuromodulación sacra la obesidad que cambien sus hábitos de vida el entrenamiento conductual que tengan hábitos urinarios y defecatorios sanos que no se sienten largos periodos de tiempo la colestiramina y la alopedamina siempre educando y apoyando al paciente el biofeedback el reentrenamiento ¿cuál es la intención del biofeedback? mejorar la fuerza muscular anoperineal en los pacientes que tienen fuerza un paciente que no tiene fuerza es muy poco probable que el biofeedback me vaya a dar buenos resultados mirar la sensibilidad mejorar la sensibilidad y ojo como un tercio de los pacientes tienen una coordinación una coordinación recto anal alterada mejorar esta coordinación porque al momento de ponerle yo un neuroestimulador o brindarle otras terapias no voy a tener la misma respuesta el mismo resultado está indicado en pacientes con incontinencia fecal que no responde al manejo médico disinergias defecatorias y posterior a reparos anatómicos entonces ¿cuáles son las escalas de manejo que yo tengo las opciones de manejo que tenía para incontinencia fecal? la neuromodulación sacra en este momento es la que mejor evidencia tiene después de haber hecho todas las cosas anteriores con un nivel de evidencia 1 los agentes adultantes tienen un problema en la última revisión que se hizo grande en el 2013 existe poca evidencia que soporte el uso de inyección de agentes adultantes perianales en Colombia el sudeste no está avalado por nuestra entidad reguladora de salud podemos utilizar biosimilares como plasma rico en plaquetas células madres mesenquimales pero realmente no hay una evidencia sólida que lo soporte cuál es el mejor paciente que no tenga factores diferentes a cirugías anorrectales porque generalmente las cirugías anorrectales les quito parte de los cojinetes y eso es lo que va a reemplazar esta falta de 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 adultantes listo la efinteroplastia ojo después de 5 años después de 5 años solo el 14% de los pacientes o sea de 100 pacientes que yo someto una efinteroplastia van a tener mejoría o solución de la continencia el efinteroplastia artificial o la colostomía son técnicas que puedo utilizar en pacientes que ya ha agotado las previas sobre todo la colostomía o el efinteroplastia en pacientes que tienen que no tengo nervios para ofrecerle alguna otra terapia o que han fallado otras terapias previas listo si yo le doy el manejo conservador al paciente y el paciente no mejora su incontinencia fecal basado en la escala de Weissner siempre en las citas tienen que estar reportadas las escalas de Weissner para saber de manera objetiva si el paciente ha respondido o no ¿qué le puedo ofrecer? neuromodulación de raíces sacras con un nivel de evidencia 1B es la mejor evidencia disponible en este momento con o sin defectos del efinteranal ¿cierto? la efinteroplastia solo en situaciones especiales ¿por qué? va a cirugía dolorosa cirugía que no le va a mejorar la incontinencia fecal ¿a quién le ofrezco la efinteroplastia? a un paciente que tiene un trauma agudo del efinteranal estas pacientes generalmente son las que mejor responden a la efinteroplastia o pacientes que tienen defectos del periné que tienen comunicación directa con la vagina y una comunicación menor de 1 o 2 centímetros recomendación fuerte con evidencia baja 1C reconstrucciones del efinteranal y ojo cuando una reconstrucción del efinteranal ha fallado por ejemplo que tenga una cloaca el paciente yo le hago la reconstrucción y no mejora ni la continencia ni la parte anatómica y esto es importante porque nunca les preguntamos al paciente los pacientes con pérdida del tabique rectovaginal tienen problemas para las relaciones sexuales porque el pene se va hacia la vagina entonces esa es hay que explicarle al paciente que no es para que mejore la incontinencia que probablemente va a necesitar otra terapia es simplemente para que mejore su calidad de vida y sobre todo en pacientes que son jóvenes o con cloacas de poco tiempo de evolución el efinteranal artificial con las grandes complicaciones que tiene destrucción pérdida del mismo y la colostomía como última opción las inyecciones de agente de relleno y radiofrecuencia tienen una evidencia moderada con una recomendación débil y tienen que ser casos muy seleccionados ¿qué hace la neuroestimulación sacra? envía estímulo a fibras aferentes de las raíces sacras que luego van al cerebro y vuelven a restablecer las funciones previamente perdidas del esfinteranal del piso pélvico y de la vejiga mejorando definitivamente los parámetros fisiológicos sensoriales capacidad rectal y lograr diferir la evacuación en el caso de nosotros de incontinencia fecal cuando yo pienso que un paciente o defino que un paciente tiene una prueba exitosa cuando tiene mejoría del 50% de los síntomas y la manera de hacerlo es objetivizando con el diario defecatorio qué se hace en qué consiste la neuromodulación consiste en dos pruebas la primera prueba es la fase dos fases perdón la fase de prueba y fase de implantación en la primera fase se busca por medio de radiología intervencionista perdón o localizar el foramen S3 localizar el foramen sacro poner un electrodo conectarlo a una extensión externa identificar con una técnica que les voy a explicar que tiene que ser muy estricta para definir que el paciente durante 7 a 14 días es apto para una segunda fase de un implante definitivo en el neuromodulador ¿qué busco en los pacientes que tengan esta respuesta? esto se llama guiño anal que tengan guiño anal prueba en el pie del artejo flexión con ausencia de la pantorrilla a muy bajos voltajes ¿por qué? porque esto me va a garantizar que estoy cerca al nervio y que el generador le va a durar más tiempo al paciente entonces la segunda fase es la fase definitiva es colocar esa batería en la herida glútea previamente realizada de 4 centímetros es una cirugía en procedimiento de bajo riesgo bajo tasa de complicación y la prueba si no funciona se retira el electrón y se le ofrecen otras alternativas al paciente ojo 89% de los pacientes van a tener mejoría de la incontinencia fecal 89% de los pacientes 50% y como se considera que tenga menos más del 50% de mejoría en los síntomas deficatorios y el 36% de los pacientes implantados con una adecuada técnica van a tener continencia completa nosotros en este momento estamos haciendo un estudio llamamos 35 pacientes implantados del Pablo Tobón y unos cuantos por fuera que es colaborativo y en este momento los pacientes que han tenido pruebas positivas tienen una mejoría de sus síntomas o de la incontinencia superior al 80% a quienes les ofrezco manejo quirúrgico pacientes que yo les tenga que solucionar una patología no rectal que tengan un prolapso que tengan una cloaca con bueno ya esto no es tanto neuromoduloso es para corregir todas sus otras alteraciones diferentes técnicas el esfínter anal con todas las complicaciones y muchas gracias estos son pacientes implantados por nosotros este es el caso más importante una mujer con trauma raquimedular cuadripléjica hace 14 años recuperó movilidad pero sigue con incontinencia fecal odontóloga activa le pusimos el neuroestimulador le hice la fase de prueba con mucha incertidumbre la duré un año y medio con ella manejándole porque también tiene una constipación severa y después de implantarla cero episodios de escape volvió a ser odontóloga por su trabajo tenía que poner la cabeza del paciente y era un problema para ella entonces creo que trabajamos todas estas son pacientes de nosotros implantadas que han dado testimonio que cambia su cara desde la primera a la última cita por implantación y esto es amor amor a nuestro trabajo amor a nuestros pacientes amor a nuestros compañeros muchas gracias gracias doctora Cristina por la presentación a continuación y para terminar el módulo de coloportología de la tarde el doctor Nicolás Abellaneda nos va a hablar de utilización de gas autóloga para el tratamiento de patología orificial compleja y con esto yo quisiera recalcar algo y es que si ustedes ven Nicolás nos ha hablado de enfermedad inflamatoria nos ha hablado de patología orificial nos puede hablar también de cáncer de muchas cosas porque la realidad que tenemos nosotros en toda Latinoamérica es que los alujanos con los proctólogos tenemos que manejar todavía de todo todavía no podemos super especializarnos como dicen en muchos sitios y eso es algo que yo creo que se puede destacar porque la realidad de Nicolás en Argentina es la misma realidad que tenemos nosotros acá y probablemente en Latinoamérica lo que dedicarnos a una sola cosa todavía no es algo factible y Nicolás nos ha demostrado que es algo que es de todos de todo nuestro continente Nico, gracias sí totalmente de acuerdo con eso para el final parece que hacemos todo pero verdad bueno esta es la última la última charla por lo menos el día de hoy yo voy a hablar ahora de inyección de grasa autóloga para el tratamiento de patología orificial compleja esta es una técnica que yo aprendí a usar cuando estuve en Dinamarca y yo siempre estoy tratando de presionar para que esta técnica entre en Latinoamérica porque tiene muchas ventajas que vamos a ver durante la presentación a veces parece que es una técnica futurística que no se puede hacer en ningún lado y en realidad es una técnica simple barata que sirve para muchos tipos de patología orificial y por eso presiono tanto para darla a conocer bueno para empezar cuando hablamos de terapia de células madre tenemos que diferenciar de dos cosas fundamentales la primera es las células cultivadas que es un proceso bioquímico que muchas veces es costoso y bueno que eso a veces lo hace medio difícil para nosotros en Latinoamérica y eso es diferente de la inyección de grasa autóloga que es un procedimiento que no requiere ningún tipo de procesamiento no requiere ningún tipo de tratamiento extra lo cual para mí lo hace más factible de hacer justamente acá en Latinoamérica y la mayoría de las cosas que nosotros sabemos hoy con respecto al uso de células madre y de grasa autóloga y de todo en realidad es viene de estudios que se han hecho en el cierre de heridas complejas no de patología orificial sino de heridas complejas y sobre el tratamiento perdón este tipo de tratamiento para heridas hay un montón de trabajos publicados que son trabajos que claramente han probado que este tipo de tratamiento sirve para las heridas y es lo que ha llevado a pensar a médicos coloproctólogos pensando en el tratamiento de patología orificial compleja que a veces no cierra como las fístulas o los quistes pilonidales que esta es una técnica que se podía extrapolar del uso de heridas a lo que hacemos nosotros y el mecanismo de acción que es todo esto es hipotético porque la realidad es que hoy por hoy no sabemos exactamente cómo funciona en la patología periorificial pero lo que sí se cree es que partiendo del hecho de que las fístulas anales y también los quistes pilonidales tienen un proceso suelen sufrir un proceso inflamatorio crónico eso lo que hace es que cuando nosotros inyectamos alguna sustancia que tiene células mexenquimales la propia reacción inflamatoria atrae las células mexenquimales y hace que se activen las propiedades perdón hace que se activen las propiedades inmunomoduladoras de este tipo de terapia y lo que hace es reducir la inflamación de la herida y generar un proceso de regeneración tisular vuelvo a decir que esto es puramente hipotético y con respecto a cómo hacerlo yo les puse varios videos para que lo vean pero digamos en líneas generales el primer paso es hacer una liposucción y sacar la grasa del paciente esa grasa después se centrifuga en una centrifugadora y después de centrifugarla como pueden ver ustedes ahí lo que hace la centrifugación es separar la grasa que es lo que nosotros vamos a usar para inyectar de todo el resto de las sustancias que tiene la liposucción que no nos sirven y lo vamos a descartar y una vez que tenemos la grasa es lo que le vamos a inyectar al paciente ya sea en la fístula o en el quiste pironial fíjense que lo que nosotros necesitamos son las jeringas para hacer la liposucción la jeringa para hacer anestesia local y la jeringa para inyectar la grasa eso es todo lo que necesitamos para hacer este procedimiento sumado obviamente a la centrifugadora el primer paso consiste en instilar solución fisiológica en el tejido celular subcutáneo para solubilizar la grasa esto es lo que ustedes están viendo acá y posteriormente lo que se hace es la liposucción o la mini dermolipectomía en la cual vamos a obtener la grasa solubilizada en el paso previo que se pone como pueden ver ahí en un balde este es el producto que tenemos después de terminar la liposucción y como ustedes pueden ver es bastante grasa porque tienen que tener en cuenta que una vez que lo centrifuguen la mitad de todo esto que ustedes ven acá se va a tirar a la basura entonces necesitamos hacer una liposucción que sea amplia eso después se pone en jeringas como se ve ahí y las jeringas se ponen en la centrifugadora que se conecta durante 3 a 5 minutos a 300 revoluciones por minuto y una vez que pasan esos 5 minutos lo que uno hace es sacar las jeringas de la centrifugadora y como ustedes pueden ver claramente ahí se ven dos cosas lo amarillo que es la grasa que nosotros vamos a usar y lo rojo que es lo que nosotros vamos a descartar fíjense que ahí estamos descartando la parte que no vamos a usar y queda solamente la grasa estas son las jeringas con la grasa ya lista para ser instilada en la fístula o en el quiste pelonial y este paso que ustedes están viendo acá que es con la llave de 3 vías para lo que sirve es para esa grasa solubilizarla y que sea más fácil después para inyectarla en las heridas y este es el último paso que es usar toda la grasa que procesamos para inyectarla no en la herida en sí sino en todo alrededor de la herida y esto es muy importante como detalle técnico porque a veces nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer por ejemplo cuando tenemos una fístula anal es inyectarlo en el edificio fístuloso y en realidad lo que hay que hacer no es inyectarlo en el orificio fístuloso sino en todo el tejido perifístula o periquistes agrooxigio en este caso porque eso va a hacer que la grasa se almacene ahí y después haga su trabajo para cerrar la herida si una vez que uno ya inyectó la grasa en todo el tejido periorificial o periquiste puede hacer una última inyección en la fístula o en el quiste en sí pero no es lo que más efecto va a ser sino inyectarlo en toda la parte alrededor con respecto a la evidencia científica casi todo lo que hay de evidencia científica con respecto a este proceso que es la inyección de grasa viene del hospital universitario de Arcus que es donde yo estuve el año pasado a través de esta cirujana que se llama Lili Lamni y este que es un gastroenterólogo que son los que hicieron todo este proceso y toda esta parte experimental y ellos hicieron esta primera publicación en la cual evaluaron en pacientes con fístula anal cuáles eran los efectos de procesar e inyectar la grasa y fíjense los resultados que tuvieron una cosa que quiero aclarar antes es que ellos lo que hicieron fue inyectarle la grasa y si a las 6 semanas le hacían un control clínico y una resonancia y se veía que la fístula no había cerrado le hacían una segunda inyección de grasa y a veces hasta una tercera inyección de grasa y esto se puede hacer porque básicamente el procedimiento es gratis uno le puede sacar grasa todas las veces que quiera y volver a inyectarlo y eso es un detalle técnico importante y fíjense los resultados que tuvieron a 6 meses tuvieron una respuesta del 76% que consistió en 57% de los pacientes la fístula estaba cerrada tanto por clínica como por resonancia pero del resto de los pacientes que no tuvieron una respuesta completa la gran mayoría tuvieron estaban sin secreción y con o con menos secreción es decir que incluso los que no cerraron tuvieron una mejora significativa de su calidad de vida y la tasa de complicaciones fue muy baja son fotos que ustedes lo pueden encontrar en el artículo que es del procedimiento que es bastante parecido a lo que ya les mostré y también lo que hicieron fue estudiar digamos desde el punto de vista bioquímico con la grasa cuántas células cuántas células estaban cosechando y esto también está presentado en el artículo y obviamente esto fue a chocar mucho con la industria ¿por qué? porque están proponiendo un están proponiendo un procedimiento que básicamente no tiene costo en el cual la industria no tiene ningún rol porque esto es algo que lo puede hacer cualquier cirujano en su quirófano y tengamos en cuenta que básicamente está peleando con dos no uno sino dos productos de la industria uno es el Darbastocel y el otro es este que ven acá que son que son técnicas que cuyo cada procedimiento cuesta 50.000 euros entonces obviamente esto motivó respuestas de las personas que estaban proponiendo estos productos de la industria diciendo que a ellos les parecía que tener 56% de curación era baja comparado con los productos que proponían ellos y lo segundo es que ellos veían que los pacientes necesitaran una segunda o una tercera intervención para tener el cierre definitivo eso también era inferior con respecto a los productos que proponían ellos y la respuesta que para mí es una respuesta muy inteligente estaba basada en dos cosas la primera es que ellos eligieron un periodo para evaluar la respuesta de 6 semanas 6 semanas para este tipo de procedimiento para evaluar la respuesta definitiva es poco uno debería esperar más tiempo antes de pensar en inyectar otra cosa pero por otro lado es gratis y básicamente no tiene complicaciones entonces si uno le quiere volver a inyectar grasa a las 6 semanas o a las 12 semanas o cuando quiera lo puede hacer sin tener que pensar en los costos del procedimiento entonces por eso para mí esto también es superior y cuando vemos la diferencia del darbastocer por ejemplo que tiene entre un 60 70% de respuesta en los pocos estudios que hay y en este que tiene casi el 60% para mí es ampliamente superior y obviamente teniendo en cuenta el contexto de Latinoamérica en el cual no podemos pagar 50.000 euros por una sesión de inyección de algo que tiene entre 60 y 70% de tasa de éxito algunos otros estudios en los que estudiaron esto este estudio también es de Dinamarca y lo estudiaron la inyección de grasa en fístulas anovaginales y la tasa de respuestas que tuvieron fue mayor al 70% en este tipo de pacientes y sorprendentemente fue muy superior en pacientes que tenían enfermedad de Crohn mi hipótesis sobre esto es que los pacientes con enfermedad de Crohn obviamente tienen una actividad inflamatoria más grande lo cual puede hacer que este tipo de procedimiento responda mejor pero a su vez a nosotros nos tiene que hacer pensar que es lo mejor que nos puede pasar porque obviamente las fístulas con pacientes con enfermedad de Crohn son patología muy difícil de manejar la mayoría de los pacientes que recibieron grasa en este estudio ya habían tenido habían fallado algún otro tipo de procedimiento previo a la cirugía y lo que se hizo fue primero inyectar la grasa y después cortar el trayecto fistuloso con un bisturí y estos son algunos otros estudios en los cuales el rango de respuesta está siempre entre el 50 y el 70 75% así que es una técnica muy buena y si ustedes como les digo creen que esto es una técnica futurística que solamente se puede hacer en Europa y que nosotros no lo podemos hacer porque es técnicamente muy complejo o requiere cosas eso es algo que no es verdad y lo demuestra el hecho de que este es uno de los primeros reportes de caso de inyección de grasa autóloga en Latinoamérica y es de un grupo brasileño que paradójicamente nosotros hicimos un webinar de la Sociedad Europea de Coloproctología que se hizo en Latinoamérica para poder empujar esta técnica creyendo yo que esta era una técnica que a nosotros nos puede servir mucho como latinoamericanos y uno de los cirujanos que estaba viendo este webinar al día siguiente me llamó y me dijo yo tengo un paciente que se operó varias veces que ya no sé qué hacer con el paciente estoy desesperado y estoy para probar esta técnica yo le dije a ver desde lo técnico nosotros te vamos a explicar cómo se hace te podemos guiar en los pasos yo en ese momento estaba en Dinamarca y ellos hicieron este procedimiento en este paciente fíjense cómo está el paciente paciente operado múltiples veces fíjense el resultado a las 32 semanas cierre completo de la fístula y esto es en Brasil no es en Europa ni en Estados Unidos así que para terminar qué es lo que yo digamos qué es lo que yo rescato de esta técnica a mí me parece que es una técnica muy importante porque básicamente es gratis y eso en Latinoamérica en tema costos que siempre importa es algo que es fundamental lo segundo es que tenemos que saber que esta técnica va a servir para algunos pacientes pero no para todos como todas las charlas que di hoy el concepto es que nosotros tenemos que saber adaptar la técnica quirúrgica que vamos a utilizar a cada paciente y cada paciente es un mundo lo tercero es que claramente esta técnica todavía estamos en un proceso de curva de aprendizaje no solamente acá sino en el resto del mundo hay muy pocas publicaciones que lo avalen y nosotros estamos empezando a ver las primeras publicaciones en Latinoamérica y con el tiempo veremos realmente cuál es la tasa de éxito de esta técnica pero a priori pareciera que es algo que nos puede servir puede ser una herramienta muy buena en nuestro armamental para el tratamiento de fístulas complejas o de quistes pilonidades y como decía especialmente importante en Latinoamérica donde necesitamos este tipo de técnicas de bajo costo para poder facilitar el tratamiento de pacientes complejos como lo son aquellos que tienen en pacientes con fístulas muchas gracias bueno muchas gracias doctor Nicolás vamos a abrir la sesión de preguntas yo quería aprovechando y puntualizar inmediatamente como para precisar o sea generalmente las células madres están indicadas para patología no criptograndular y cuando nosotros hablamos o sea la evidencia está en enfermedad inflamatoria intestinal enfermedad de Crohn ustedes estas células adiposas o mesenquimales que aparecen de ahí solamente la hacen en qué momento del Crohn o sea hay proctitis hay actividad no hay actividad sin actividad solamente no ahí eso es fundamental esa pregunta es una pregunta muy importante y fundamental lo primero es que nosotros lo usamos para todo criptograndulares también y las publicaciones son de muchas de las de las fístulas son criptograndulares pero complejas complejas múltiples trayectos fístulas en herradura fístulas altas eso por un lado pero con respecto a lo que vos me preguntás esto lleva un periodo que yo eso no lo dije lleva un periodo de preparación de la fístula y cuando digo preparación de la fístula sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn siempre primero hay que poner un CEDAL siempre hay que debridar la fístula por lo menos dos o tres veces hasta que la fístula esté lista porque si uno lo hace en el momento agudo o lo hace en un momento en el que la fístula todavía tiene proceso infeccioso subyacente no va a funcionar 100% de la vez se va a fallar y con respecto a los pacientes con enfermedad de Crohn para cualquier técnica de la quirurgia no solamente esta si el paciente tiene proctitis no va a andar o sea que hay que controlar primero la actividad del recto antes de poder ofrecerle ningún tratamiento ni este ni ninguno eso en todos los pacientes con enfermedad de Crohn ahora para el quiste pilonidad lo hacen de entrada o esperan cuando es recibante o lo están dejando inmediatamente o sea hacen recepción y le inyectan alrededor el tejido de hiposo inmediatamente como manejo inicial llegó paciente nuevo si yo ahí creo que digo todo esto es puramente experimental yo la realidad es que este tipo de procedimientos yo se lo estoy ofreciendo a todos los pacientes con quiste pilonidal porque es una técnica no receptiva que se puede probar y ver sobre todo en los quistes chicos pero reconozco que no hay evidencia para hacer lo que estoy haciendo yo de ofrecérselo a todos los pacientes porque la realidad es que nosotros tenemos evidencia de las técnicas receptivas y cuáles son los goles estándar entonces digo yo estoy hablando de algo plenamente experimental pero en la imagen que yo vi es un quiste pilonial y lo que ayudas es como el proceso de cicatrización eso que ese video que estaba viendo es un paciente que tuvo una recaída operado dos veces tuvo una recaída y me lo mandó el cirujano que lo había operado porque tenía una herida abierta una recaída con una herida abierta o sea que nosotros no lo abrimos eso ya estaba abierto cuando el paciente nos vino a ver pero entonces generalmente lo que hace el seno pinonial no lo curetea no lo maneja nosotros si lo cureteamos siempre por lo menos dos o tres veces antes de la cirugía y después hacemos el tratamiento definitivo pero no hace una resección completa nunca listo mil gracias adelante no sé si dentro de la auditoría hay una pregunta doctor Jorge Mario Castro doctor muchas gracias por su presentación ¿quién hace la liposucción? ¿quién saca la grasa? ¿ustedes o te atrasan con plástica? ¿cómo hacen eso? esa es una muy buena pregunta porque creo que tanto en Dinamarca como nosotros también los primeros procedimientos nosotros los hicimos con un cirujano plástico lo que pasa es que tener un cirujano plástico al quirófano conlleva un costo muy alto en todos lados entonces sobre la marcha digamos hicimos algunos procedimientos y ahora los hacemos nosotros porque justamente si lo que nosotros queremos es reducir el costo del procedimiento o que sea un costo que tenga un costo nulo porque la realidad es que tiene un costo nulo no podemos traer un cirujano que venga y tenga honorarios diferenciales o otro porque le agrega un costo que el paciente no está dispuesto a pagar sobre todo si es algo experimental entonces ahora le posiciono lo hacemos nosotros siempre bueno tenemos varias preguntas la doctora Pilar gracias enhorabuena me ha parecido unas charlas espectaculares la verdad pero creo que voy a voy a preguntarle a la doctora Bella de edad que me ha parecido unas revisiones magníficas yo vengo de otro entorno yo soy gastroenteróloga pero siempre digo que vale la pena tener un cirujano conservador y un gastroenterólogo agresivo en las unidades y has presentado estudios de algunos de mis compañeros de Álvaro García Granero de Mónica Millán que bueno en nuestra unidad si nos cirujanos no sabríamos hacer casi nada una pregunta con respecto al tema de la grasa yo claro entiendo que vosotros cuando aplicáis el tejido adiposo después de los dos legrados y no en plan como si fuera cuando la época del blue de la goma había habido varios tipos claro el tratamiento con células mesenquimales que nosotros llevamos pues como casi 20 pacientes tratados es cierto que en España el gobierno hizo algo que fue un riesgo compartido con muy buena idea no vale 30.000 euros el tratamiento y entonces haces un arrexo basal después de aplicarse el tratamiento que también conlleva un legrado pero no dejas un sedal es bueno lo conocen de sobra y entonces si no hay resultado o sea no para la actividad sigue habiendo actividad en la resonancia a los 6 meses después del tratamiento solamente se paga la mitad del tratamiento y si la respuesta es completa se paga completo entonces los resultados son muy buenos yo no sé si la primera pregunta era es lo mismo porque se trata habiendo actividad y tiene que haber fracasado a terapias previas también yo siempre he pensado que ese primer legrado es muy importante ¿no? con el tejido adiposo se trata sin actividad sí es cierto yo creo que digamos no hay un tiempo estándar para evaluar la respuesta y eso es algo que lo estamos estudiando porque claramente para mí 6 semanas es poco tiempo y por ahí uno puede esperar 6 meses pero yo creo que la parte de controlar la actividad séptica es muy importante por lo menos y yo lo he hablado mucho con Lili que es la cirujana de Dinamarca preguntándole cuál es su percepción porque obviamente estamos en una etapa en la que estamos estudiando cómo funciona esto yo creo que la actividad de la enfermedad de Crohn hace que esto trabaje mejor pero no lo sé y la verdad que me parece que esto digamos todo esto son hipótesis son teorías que claramente faltan estudios in vitro y estudios en pacientes como para que nosotros podamos entender realmente la dinámica de esto e incluso viste que yo puse en la diapositiva que esta hipótesis que nosotros tenemos de cómo es es experimental y no lo hemos podido demostrar in vitro todavía totalmente de acuerdo con la charla y que se compite con una industria muy potente pero creo que los escenarios tampoco son exactamente iguales y luego otra cosa que bueno también tiene que ver con la grasa como tejido metabólico como sitio de interacción proinflamatoria como tal y como cual en la enfermedad de Crohn escisión o no del mesenterio anastomosis o no de cono es una pregunta capciosa o sea capciosa es un tema muy actual pero a mí me parece que la respuesta esa es que es lo que yo digo siempre y va de la mano con la primera charla que yo di nosotros podemos resecar todo el mesenterio que quieran y puede uno hacer una ligadura central puede cambiar la anastomosis y hacer 50 tipos de anastomosis distintas y probablemente hay algunos estudios ahora sobre todo que vienen de cono o sea que digo que dicen que la recibida es menor pero si nosotros no recibimos pacientes menos enfermos todos esos beneficios van a ser absolutamente marginales cuando uno los compara con el beneficio de recibir pacientes que no estén tan complicados y eso es lo que yo mostré en el gráfico de Kaplan-Meyer de los pacientes no complicados cuando uno ve esas curvas la podés comparar con pacientes de un cono S la podés comparar con resección extensa de mesenterio y le gana mata cualquiera de las cosas entonces creo que la pregunta viene de más atrás no sé si eso responde tu pregunta además totalmente de acuerdo nosotros a esa a esa conclusión afortunadamente gracias a nuestros cirujanos llegamos hace tiempo entonces los pacientes operan en mejores condiciones muy probablemente más que aquí entonces el porcentaje de éxito es enorme y ahora estamos con la discusión de que si hacen anastomosis de cono los endoscopistas no podemos acceder bien y son frecuentes las estenosis de la anastomosis que hay que dilatar están muy anguladas no sabes cuál y es un problema posterior y claro hay que controlar el neoilion siempre porque la recurrencia va a ser la norma y te va a guiar el tratamiento y entonces claro el índice de recurrencia del famoso Ruggers lo era para terminoterminales y ya cuando empiezas con la isoperista altica sanisoperista altica solo nos ha faltado la anastomosis de cono para complicarnos la vida de los que tenemos después que va a lograr el neoilion yo creo que la enfermedad de Crohn al igual que la enfermedad de Inflamatoria es una enfermedad crónica recurrente e incurable y en esa base debemos empezar todo cuando uno enfoca a un paciente cuando le dice al paciente el paciente tiene que saber esa realidad lastimosamente aquí no estamos curando nada estamos controlando una enfermedad inflamatoria ojalá mantener en un estado inflamatorio no fibrótico no estenosante no fistulizante pero en el momento que vamos a operar por alguna razón y yo estoy de acuerdo con Nicolás en el sentido que uno pudiera operar más tempranamente un paciente para que en el estudio Lyric por ejemplo resetear la enfermedad y como el estudio Poser empezar a vigilarlo en el tiempo de ese paciente entonces nos ahorramos de pronto una cantidad de biológicos una cantidad de medicamentos una cantidad de costes pero que finalmente pudiéramos si tenemos esa enfermedad bajo o contrario reseteada en cero podríamos estar vigilando gradualmente episodicamente bien sea para clínicamente con una calprotectina PCR y endoscopias o en cero resonancia o ecografía inclusive pudiéramos de alguna manera mantener ese individuo en un estado de vigilancia en el momento que empieza de recurrencia reinstalar terapia entonces independientemente el abordaje quirúrgico independientemente el mesocolo no es mesocolo e inclusive digo yo y le quería preguntar Nicolás a mí me esas fístulas curadas de crón de crón perianal curadas con grasa autóloga fue bajo influjo de biológico fue bajo influjo de antitenefe que no conozco el artículo realmente porque también yo creo que tenemos que tener también ese aporte en la parte terapéutica pero creo que es una enfermedad que tenemos que tener claro que es una enfermedad que hasta ahora no se puede hablar de curabilidad si quiero la pregunta de los biológicos que es muy importante y nosotros sabemos que desde el 2001 sabemos de infliximab que el 30% de los pacientes con crón perianal que arranca con infliximab cierra espontáneamente la fístula y no hay que hacer nada y no hay que operarlo ni nada obviamente estos pacientes son pacientes que aún con los biológicos no han logrado controlar del todo la actividad por más que haya mejorado la proctitis y todo y entonces necesitan un tratamiento extra eso sin duda pero volviendo a lo que a lo que decían hace un rato yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos una en Latinoamérica y en Estados Unidos también y eso lo demuestra el estudio de más de 2.000 pacientes que hicimos en el centro de referencia que hay una realidad que es que voy a ser crudo con esto pero los gastroenterólogos en general no todos pero en general el paciente lo agarran cuando lo diagnostican lo secuestran lo tienen ahí durante mucho tiempo dándole biológicos después metiéndolo en pruebas clínicas con nuevos biológicos y uno como cirujano lo conoce en la guardia al paciente y lo conoce en la guardia cuando está complicado y lo llama a alguien y le dicen che ahora lo tenés que operar y tiene 2 de albúmina corticoides crónicos hace un año y vos lo ves al paciente y está así medio muerto y vos ahora lo tenés que operar y tenés que resolver el problema digo que hay que ser crudo porque es la realidad de la gran mayoría de los hospitales no solamente de Latinoamérica sino de Estados Unidos también hay una industria que presiona muchísimo para meter a los pacientes y estos son los pacientes más comunes el crónico secal es el paciente más común yo en mi hospital hice un sincericidio con el gastroenterólogo que hace enfermedad inflamatoria y le dije placo yo no quiero conocer más pacientes en la guardia te lo pido por favor traelos cuando lo diagnostiquen lo vamos a discutir le vamos a ofrecer al paciente y el paciente seguro va a elegir medicación no es un problema para mí la medicación es muy buena hay un montón de evidencia no es un problema pero lo vamos discutiendo y cuando tengas que escalarle la medicación lo volvemos a discutir y así hasta que hasta que se tenga que operar pero de la otra manera es inequívoco si el paciente no entra en el comité multidisciplinario que cuando se tenga que operar va a ser muy tarde ese es el razonamiento en ese estudio que nombra que acabas de nombrar cómo evaluaban el fracaso pues porque no está tenosante no está fistulizante o sea no está complicado sino simplemente es la enfermedad muy puntual cómo evaluaban secuencialmente para definir un fracaso y reproponer terapia sí eso es una muy buena pregunta de hecho nosotros en el estudio que hicimos en Dinamarca una de las cosas que pusimos en el estudio que para mí es fundamental es cómo se ve una resonancia de un paciente que tiene actividad inflamatoria y no complicaciones cuáles son los cuatro o cinco puntos fundamentales de un especialista en resonancia que ve resonancia todos los días la complicación de cómo se ve el paciente hay que verlo desde lo clínico sin duda parámetros bioquímicos también y la resonancia es fundamental y tener una persona que sepa ver la resonancia y sepa interpretarla obviamente que uno ve que la medicación empieza a fallar cuando el paciente viene con síntomas o cuando le hace una endoscopía y tiene actividad de la enfermedad y uno dice bueno tengo que escalarle la dosis de biológicos o cambiarlo a otro biológico y lo que dice hace un rato lo que termina pasando muchas veces es que cuando van a tomar la decisión de cambiar de biológico no le preguntan a nadie simplemente toman la decisión y así y de repente así es como vienen los pacientes complicados de la otra manera cuando uno está pensando ya en cambiarlo uno lo puede traer al comité y discutir y decir este paciente cuánto tiempo pasó del último biológico y ver las características puntuales tomamos una decisión individualizada del paciente no sé si eso responde a la pregunta bueno estamos un poco cortos de tiempo pero tenemos tiempo todavía para para un par de preguntas si quisiera hacerle una a Cristina y una a Juan Ricardo a Cristina hoy en día entonces la edad que tenemos como un parámetro para hacer espinteroplastia deberíamos empezar a dejar un poquito de lado la edad para hacer espinteroplastia y pensar desde el principio en irnos a menos que haya un defecto anatómico claro en no irnos a espinteroplastia sino ir directo a neuromodulación y a Juan Ricardo inclusive en tumores voluminosos de lo de Buxenstein estábamos pensando en hacer radioterapia en alguna época y se hicieron muchas radioterapias en tumores de este tipo siendo patología que hasta ese punto era considerada benigna hoy en día ustedes esos tumores voluminosos que antes hacíamos inclusive abdominal perineales para eso ¿cómo los está manejando? ¿cuál es el esquema de manejo? empecemos con Cris respondemos y cortamos y muchas gracias a todos por sus aportes y por sus preguntas bueno yo creo que la misma evolución de la enfermedad de la incontinencia pecal nos habla que hacer un reparo anatómico no va a corregir el problema porque la mayoría de estos traumas anatómicos se ven en la juventud y estos pacientes hacen la incontinencia en la vejez entonces eso nos lleva a que es un problema más de denervación de todas las estructuras del piso pélvico ¿quiénes son los candidatos ideales para hacerle una efinteroplastia? la paciente anciana que nunca consultó que tenía una cloaca que tenía un defecto que tenía continuidad con la vagina la paciente con un trauma obstétrico agudo o sea la paciente que tuvo un trauma grado 4 y que se le debe que lo ideal es hacerle el reparo temprano ¿qué pasa cuando yo hago una efinteroplastia para mejorar la incontinencia fecal? primero de 100 pacientes que haga solamente 14% de 14 pacientes me van a tener continencia a lo largo de la vida segundo es una cirugía dolorosa tercero tiene complicaciones la mayoría hacen deicencia y cuarto el paciente se está sometiendo a una intervención que no va a tener un beneficio real por eso la neuromodulación ya obviamente haciendo una muy buena interrogatoria o un muy buen examen físico me va a guiar como el tratamiento y frente a la pregunta mía los tumores de Burst Loewenstein realmente la terapia que en alguna época se habló no tiene una mayor validez lo mismo que las reacciones anemperineales porque aquí no estamos curando nadie vimos las imágenes que vuelve recurre la enfermedad sobre todo con los serotipos 6 y el 11 en nuestro medio recurre bastante tiene una capacidad de recurrir y de crear nosotros estamos haciendo el tratamiento médico médico ablativo es un tratamiento de 16 semanas una semana intercalada una semana de tratamiento intercalada por una semana de descanso se ha hecho el tratamiento más 8 de descanso para 16 semanas la semana de tratamiento es 2 veces al día se aplica 5 floracilos nosotros aplicamos directamente en el centro tenemos enfermeras que lo aplican allí directamente en crema 5 floracilos y meto 2 veces al día durante de lunes a viernes una semana así una semana o sea que son 80 aplicaciones en esas 16 semanas y le aplicamos 20 miligramos subcutáneos semanales semanales continuos de metodotexate eso disminuye la replicación viral y celular y vemos como responde gradualmente ese burtón y vieron las imágenes como se va de alguna manera involucionando si algo queda posteriormente ya con terapia volatía lo podemos acabar de corregir pero estamos yo no volví a operar un condiloma de ningún tamaño volví a operar un condiloma y llevo desde el 2020 sin operar condilomas yo puntualmente que operé ya vieron la casuística inicialmente entonces creo mucho en este tratamiento creo que las funciones las respuestas son muy buenas no curamos nada estamos simplemente controlando la manifestación secundaria de una enfermedad o una infección por papiloma en pacientes hemos imprimido la gran el 95% de los pacientes son VIH positivos entonces realmente ese es el conducta que tenemos nosotros una última pregunta con la experiencia suya la anoscopia para enfermedad inflamatoria intestinal ¿cuánto tiempo debería ser? ¿cuándo debería comenzar? esa es la conclusión del artículo y gracias por preguntar para resaltar eso yo creo que todo paciente que esté con enfermedad inflamatoria intestinal hombre o mujer que tenga anti-TNF deberíamos hacer una anoscopia dentro de las guías de manejo de pautas de seguimiento de la ECO se sugiere una citología o una una citología vaginal una vez al año debería ser también una anoscopia una vez al año en pacientes que estén bajo influjo de anti-TNF muchas gracias a todos los expositores excelente carmen bueno ahora seguimos con la doctora Alvis Cecilia Jani profesora titular de medicina interna de gastroenterología sí la doctora María Teresa va a presentar y hay otros hola bueno los invitamos a seguir por favor y vamos a continuar con la conferencia patrocinada por laboratorios Carnot pick-ups una nueva terapia para los trastornos gastrointestinales producidos por el ácido la doctora Alvis Cecilia Jani de Ardila va a ser nuestra conferencista ella es gastroenteróloga médica internista gastroenteróloga es profesora de el programa de gastroenterología de la Pontificia Universidad Javeriana además pues su directora durante muchísimos años ella es además la encargada de neurogastroenterología en el hospital San Ignacio es expresidenta de la asociación colombiana de gastroenterología y expresidenta de la asociación colombiana de endoscopia digestiva muchísimas gracias doctora Jani queremos que esté presente Dalila por favor quien es pues yo creo que llamémosla para dar comienzo a el evento ya que es realmente la anfitriona del evento si esperemos un minuto yo me voy a sentar aquí ¿cómo me van? ¿me van? ¿por acá? ¿me han ayudado? no ¿por acá? mira por acá ¿no? pasa por acá ¿no? 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 Bueno, vamos a revisar un tema que me pidió en laboratorios Carnot que revisara, ya que es una molécula que va a entrar a Colombia próximamente. Vamos a hablar de los PICAPS, como una nueva terapia asociada a los trastornos digestivos asociados al ácido. Empecemos definiendo qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La nueva definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se basa en el consenso de León que, como lo dijo esta mañana, el doctor Cifrín acaba de ser publicado este mes en la revista Gata. La definición moderna es que requiere resultados concluyentes, evidencia de patología relacionada con el reflujo en la endoscopia y o monitorización anormal del reflujo, utilizando los conceptos que esta mañana mostraba el doctor Cifrín. Esta es la nueva definición de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todos conocemos la definición de Montreal que desafortunadamente no contempla las complicaciones dentro de su definición y sí lo hace el consenso brasileño donde sí contempla las complicaciones de la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el ácido en las cuales nosotros podemos utilizar tratamiento con inhibidores de bomba de protones como lo hemos hecho hasta ahora o con los pick-ups? Sería la enfermedad por reflujo, la úlcera péptica, la dispepsia que ya lo mencioné, las úlceras de estrés, el gastrinoma, la hemorragia de vías digestivas altas y la infección por helicobacter pylori. Fíjense ustedes cómo ha sido la evolución del tratamiento, del control del ácido en las diferentes enfermedades relacionadas con él. Nosotros contamos con los inhibidores de bomba de protones hace más o menos 35 años y realmente yo tengo que decir la verdad, yo no he visto ningún efecto secundario de ellos excepto la nefritis intersticial en dos estudiantes de medicina las cuales resolvieron al suspender el medicamento. Y eso lo ha demostrado la literatura en la medida en que se han venido publicando artículos al respecto. Esto ya lo mostraron esta mañana, cómo se va a clasificar la enfermedad por reflujo de acuerdo al consenso de León en enfermedad por reflujo típica que son las manifestaciones que conocemos como pirosis, regurgitación y el dolor torácico que hoy en día se considera un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no una manifestación extradigestiva. La típica como el eructo, también encontramos la tos crónica, el asma, la ronquera, el globus, la náusea, el dolor abdominal y la dispepsia. ¿En cuál hemos utilizado el tratamiento empírico con terapia antisecretora con inhibidores de bomba de protones en aquellos pacientes que tienen reflujo con manifestaciones típicas y en que queremos confirmar que existe la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esta mañana también lo decía el doctor Sifrin, ya no, de pronto ya no lo vamos a llamar la prueba o la prueba con inhibidores de bomba de protones con los IVPs, sino prueba también con los PICAPS. Aquí muestro, también se presentó esta mañana la presencia o ausencia de evidencia concluyente previo al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las estrategias diagnósticas que hoy en día utilizamos. Previamente utilizábamos la endoscopia cuando no contábamos con otras medidas diagnósticas y hoy en día ya sabemos que encontramos con la esofagitis B, C o D para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto al monitoreo de pH para que sea concluyente el diagnóstico, tiempo de exposición al ácido mayor de 6, episodios de reflujo mayor de 80 y la impedancia basal nocturna menor a 1500 ohms. Cualquier paciente con evidencia de una impedancia basal nocturna reducida puede hacernos sugerir el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ya se ha presentado en repetidas ocasiones esta mañana hablando del nuevo consenso del guión. El tiempo de exposición al ácido y los umbrales de episodios de reflujo en el consenso pueden no ser las causas para solicitar la impedancia en el monitoreo de pH, pero hoy en día es absolutamente raro que nosotros hagamos un monitoreo de pH de 24 horas sin impedancia. También se ha comentado la utilidad del catéter con doble electrodo, un electrodo en la punta y otro electrodo 5 centímetros por encima que quede localizado en el esófago, ya que esto nos puede demostrar la presencia de un poco control en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando el pH intragástrico se encuentra elevado. Yo soy muy partidaria de los inhibidores de bomba de protones y como lo digo claramente no he visto los efectos secundarios, realmente no existe una literatura contundente de que nos diga o una evidencia clara de que nos diga que no debemos usar los inhibidores de bomba de protones. Definitivamente sí debemos aprender a desprescribirlos y de igual forma se debe realizar con los pick-ups como lo vamos a mostrar mucho más adelante. Ya se comentó también que existe mucho problema en la administración o en el consumo de los inhibidores de bomba de protones teniendo en cuenta que los pacientes muchas veces lo ingieren en horas inadecuadas porque lo pueden consumir 30 a 60 minutos no antes del desayuno sino después de los alimentos inactivando de esta forma la bomba de protones que son las responsables de captar el medicamento y de esta forma iniciar su acción. En este estudio nosotros vemos que de 617 pacientes 71% tomaban inhibidores de bomba de protones una sola dosis y los pacientes quedaban satisfechos 22% doble dosis, la doble dosis no está aprobada por la FDA y el 6.8% definitivamente en tres dosis. Fíjense ustedes que la gran mayoría de pacientes en el manejo de la enfermedad por reflujo quedan satisfechos. Definitivamente el sistema enzimático sí es intervenido por el consumo de los inhibidores de bomba de protones y como lo vamos a ver por esta razón esa va a ser una de las ventajas que tienen los pick-ups en el manejo de los trastornos relacionados con el ácido. En cuanto a la falla a los inhibidores de bomba de protones vemos definitivamente que un gran porcentaje de pacientes pueden fallar en la respuesta a los inhibidores de bomba de protones y esto lo vemos principalmente en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva que claramente es la enfermedad por reflujo más difícilmente de tratar porque los pacientes responden muy poco al tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. La enfermedad por reflujo erosiva responde mucho mejor, la respuesta es mejor porque ayuda en la cicatrización y en la desaparición de los síntomas. Entonces vemos que solamente se presenta en el 6 a 15% de los pacientes cuando el paciente tiene enfermedad por reflujo erosiva. Y en el esófago de Barrett el 20% de los pacientes no responden al tratamiento y esto es quizás debido a que la gran mayoría de los pacientes con esófago de Barrett son asintomáticos. La gran mayoría de diagnósticos de esófago de Barrett son diagnósticos incidentales durante una endoscopia tanto que cuando a un paciente con Barrett le damos tratamiento el paciente siempre contesta pero doctora yo no siento nada. En cuanto al bajo apego al tratamiento, lo de la dieta ya lo comentaban, los pacientes lo ingieren después de ingerir alimento al acostarse y muchas veces el paciente lo toma cuando se despierta en las noches con los síntomas. Definitivamente se puede dar inhibidor de bomba de protones dos veces al día pero en la tarde alejado del almuerzo y alejado de la cena para que el mecanismo de acción no sea entorpecido. Aquí vemos la respuesta, la hora de toma de los pacientes en este estudio a qué hora se tomaban los inhibidores de bomba de protones y vemos que la respuesta del paciente a la mejoría de los síntomas es insignificante teniendo en cuenta que no lo toman de manera adecuada. Está demostrado que los inhibidores de bomba de protones producen cicatrización de la esofagitis y mejoría de los síntomas y ya hay múltiples estudios que así lo demuestran con los diferentes inhibidores de bomba de protones de los cuales contamos. Este es un artículo que fue publicado en Gastroenterology por el doctor Michael Bassey, que es una de las personas que más ha trabajado en el mundo de las manifestaciones extra digestivas de enfermedad por reflujo y realmente todo lo que vemos aquí, si nosotros realmente creyéramos en esto, no formularíamos los inhibidores de bomba de protones. Por ejemplo, la presencia de demencia. Ya hay múltiples estudios que demuestran que no presenta o no se asocia a la demencia. Encefalopatía hepática, anemia, peritonitis bacteriana espontánea, sobrecrecimiento bacteriano, fractura de cadera en mujeres posmenopáusicas. Siempre se ha visto que las mujeres posmenopáusicas se fracturan más fácilmente independiente de si ingieren o no inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos los eventos adversos relacionados. Miren ustedes los pocos que se correlacionan a las infecciones entéricas. Bueno, sabemos que en los pacientes manejados en las unidades de cuidado intensivo esto se puede presentar, pero miren ustedes la cantidad de eventos adversos descritos y que realmente no son tan reales como se ha venido provocando. En cuanto a la relación causal, sí, la nefritis intersticial, ya lo mencioné, la nefritis intersticial se presenta, pero es un efecto secundario que revierte en su totalidad cuando el paciente suspende el medicamento. Los pólipos gástricos, yo realmente no he visto que ningún pólipo gástrico de los hiperplásticos o de los pólipos glandulares que vemos asociados a la ingesta de inhibidores se haya malignizado. Realmente quitamos los que vemos que son de gran tamaño y las infecciones enterales también tienen una relación causal. Baja evidencia para causalidad, la infección por clostridium, la deficiencia de vitamina B12, la hipomagnacemia, la hipocalcemia y evidencia insuficiente, el daño renal crónico, los eventos cardiovasculares con el copidogel, que eso ya está publicado por la Asociación Americana de Cardiología, la osteoporosis y las fracturas y el SIBO. Pero vamos a hablar entonces de qué son los PICAP. Actualmente están en evolución en países como, por ejemplo, Estados Unidos, en países latinoamericanos. Ya en México se utiliza el Tegoprasan. Se han realizado múltiples estudios en Japón y en Corea para el lanzamiento de estos diferentes medicamentos. El que más ha sido estudiado es el Bonoprasan. Ya fue aprobado en Japón desde el año 2015 y en este momento nosotros vamos a tener la oportunidad del lanzamiento de este medicamento. Los PICAP entonces son unos nuevos medicamentos que son supresores del ácido, inhiben la bomba hidrógeno, potasio, ATP, asa, gástrica, con un inicio más rápido de acción de los inhibidores de bomba de protones. Se ha visto que de ninguna manera hay estudios de inferioridad donde se demuestra que no son inferiores para cicatrizar la esofagitis comparado con los inhibidores de bomba de protones, la curan y de todas maneras reducen los síntomas en los pacientes que no han respondido al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Debemos señalar que la mayoría de los estudios que han evaluado en Bonoprasan no han sido evaluados en los países occidentales. Han sido evaluados la gran mayoría en Asia, donde la prevalencia de los pacientes que tienen un genotipo de metabolizador extenso es bastante alta. Entonces, el comportamiento asumimos que debe ser independiente por esa misma razón. Todavía apenas están empezando a publicar estudios. Ahorita el doctor Cifrín nos mostró uno que yo lo tengo aquí también referenciado, donde ya en Estados Unidos, donde estaba aprobado el Bonoprasan para el tratamiento de erradicación del helicobacter, se encuentra este medicamento y ya hay estudios con él. En cuanto a las diferencias de los mecanismos, entonces los inhibidores de bomba de protones son prodrogas, necesitan transformarse en forma activa, a diferencia de los PICAP, que tienen acción directa en la bomba de hidrógeno potasio ATP-ASA, tienen un enlace covalente a la bomba hidrógeno potasio ATP-ASA, en cambio los PICAP tienen un enlace al sitio del potasio en la bomba, enlace irreversible de la bomba de protones con los inhibidores de bomba y un enlace reversible en el sitio de la unión del potasio. Efecto completo a los tres días, un efecto completo de los PICAP con la primera dosis, se afecta por los polimorfismos genéticos, no pasa lo mismo con los PICAP y mayor efecto farmacodinámico durante el día y el efecto de los PICAP se mantiene tanto en el día como en la noche. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los PICAP? Realmente se unen de manera activa e inactiva a los inhibidores de bomba de protones, a la bomba hidrógeno potasio ATP-ASA, tienen una vida media mucho más larga que la de los inhibidores de bomba de protones que tienen una vida corta. Los inhibidores son inestables con el ácido, los PICAP son estables con el ácido y primariamente metabolizados en el hígado por una vía diferente a los inhibidores de bomba de protones, como lo hemos mencionado. Esto está recientemente publicado, donde se nos muestra cuál ha sido la aprobación de los medicamentos en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos y cuáles son las potenciales indicaciones de interés. En Estados Unidos, entonces, está aprobado, ya salió en un solo medicamento para la erradicación del helicobacter pylori y lo pudimos ver los que fuimos a la AGA, que había un stand específico para ello. Está, lo que está aprobado fuera de los Estados Unidos, la erradicación del helicobacter, en esofagitis erosiva, en enfermedad por reflujo no erosiva, que el estudio que mostró el doctor Sifrime esta mañana, esta tarde, perdón, es sobre enfermedad por reflujo no erosiva, donde el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones es mucho más difícil de observar su respuesta. En úlcera péptica, tanto en tratamiento como en profilaxis, sobre todo en aquellos pacientes que reciben antiinflamatorios no esteroideos, y la gastritis. Y hay indicaciones de interés, que todavía no hay estudios publicados, que es la esofagitis o sinofílica, el esófago de Barrett, el sangrado gastrointestinal no varicial, la dispepsia no dulcerosa, y uso en el embarazo y en la lactancia. Aquí vemos entonces los ejemplos de las medicaciones. Nosotros, el medicamento que se va a presentar aquí, que ya se presentó al INVIMA, es el Tegoprasam, pero el Bonoprasam, como les digo, ya está aprobado. Y nosotros contamos con todos los inhibidores de bomba disponibles en el mercado, quizás el Raveprasol, que lo tuvimos mucho tiempo, en este momento no lo conseguimos tan fácilmente. Pero vamos a hablar de cuál es la función específica de los PICAPs. Primero, su rapidez de acción, un control nocturno del ácido, que eso lo vemos muy frecuentemente en pacientes que reciben inhibidores de bomba de protones durante el día y durante la noche, el pH baja por debajo de 4, más o menos en un periodo de 60 minutos de duración, y requiere añadir al tratamiento bloqueadores H2, que hoy en día solo tenemos disponible la famotidina de 10 miligramos y utilizamos los 20 miligramos. Sin alteraciones relacionadas con los alimentos, por eso se puede suministrar a cualquier hora del día, control sostenido en el ácido gástrico, bajo potencial de defectos de estabilidad y alta estabilidad en el ácido gástrico. En cuanto a la rapidez de acción, alcanza un pH intragástrico en más o menos media a una hora. Es básicamente la rapidez de acción. Aquí vemos estos estudios donde demuestra que el medicamento 50 miligramos en dosis única puede producir un bloqueo completo, competitivo del ácido, al igual que el bonoprasan. Y miren ustedes, el esomeprasol en dosis única lo logra más o menos a las 4 horas. Esa es una diferencia con el tegoprasan. Ofrece un inicio de acción más rápido que otros medicamentos. Los inhibidores de bomba de protones vemos aquí cómo logra la inhibición máxima y vemos cómo el tegoprasan tiene una inhibición máxima mucho más estable. Ofrece un inicio de acción mucho más rápido que otros medicamentos. Por ejemplo, vemos que la potencia inhibitoria de los Kikab es similar en el primer día que en el día 14, más o menos 76 al 80%. Vamos a hablar ahora del control del ácido nocturno. Vemos claramente el comportamiento del pH intragástrico con los diferentes medicamentos durante la noche. El pH intragástrico se eleva en 4 aproximadamente durante una hora y se mantiene durante toda la noche. Eso es lo que es estable y lo que es normal cuando utilizamos los inhibidores de bomba de protones o utilizamos los pick-ups. Pero desafortunadamente, en los pacientes que reciben inhibidores de bomba de protones, en la noche podemos ver un descenso de al menos una hora del pH por debajo de 4 y esto hace que el tiempo de exposición al ácido sea mucho más prolongado y el paciente pueda presentar compromiso mucoso. Esto es lo que no pasa cuando utilizamos los pick-ups en el manejo y en este estudio queda demostrado con la utilización del Tegoprasan. Entonces, el Tegoprasan tiene una eficacia superior al placebo en el control de la pirosis nocturna en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva desde el primer día. Aquí vemos lo que les estaba comentando con los inhibidores de bomba de protones que el pH desciende por debajo de 4 en algunos pacientes y es lo que denominamos el rebote ácido nocturno que nos hace obligatoriamente el mandato de iniciar bloqueadores H2 para este manejo. A diferencia del Tegoprasan que mantiene un control de la acidez intragástrica durante al menos 24 horas. En cuanto al control de ácido el porcentaje de pH intragástrico nocturno mayor de 4 se ha observado en los diferentes fenotipos del CYP2-C19 que realmente es el problema que tienen los inhibidores de bomba de protones y nosotros no tenemos claramente establecido cómo actúa con el compromiso hepático teniendo en cuenta que los estudios en países occidentales apenas se está iniciando. Notin produce alteraciones relacionadas con los alimentos, los inhibidores de bomba de protones ya lo han comentado durante el simposio en la mañana que los inhibidores de bomba de protones deben suministrarse con el estómago vacío porque si el alimento encuentra la bomba utilizada pues no va a tener un sitio de acción. Y esto porque se ha demostrado que el 50% de los pacientes no ingieren el inhibidor de bomba de protones 30 minutos o una hora antes del desayuno. Ya está demostrado y esto hace que el paciente tenga muy poca adherencia al tratamiento porque al observar que no tiene una respuesta adecuada al tratamiento el paciente suspende el tratamiento. El tegoprasan alcanza niveles de pH mayor de 4 a pesar de consumir alimentos en la noche y esto ha hecho que el tegoprasan pueda utilizarse a cualquier hora del día. El paciente puede ingerirlo no necesariamente en ayuno en cualquier momento del día o de la noche para el alivio de sus síntomas. Cuando se administra 30 minutos después de una comida se ha visto que la magnitud de la supresión de ácido es mucho mayor cuando el paciente ha ingerido abundante grasa en comparación cuando se toma en ayuno. Entonces, eso es un punto relevante que debemos tener en cuenta para cuando empecemos a formular estos medicamentos. Hay un control sostenido del ácido gástrico. La fugacia nocturna se presenta con los inhibidores de bomba de protones a pesar de utilizarlo en doble dosis que como les digo nosotros en su mayoría utilizamos doble dosis de inhibidores de bomba de protones a pesar de que no esté aprobado por la FDA pero el pH intragástrico puede bajar al menos durante una hora en la noche y esto producir lo que llamamos el rebote ácido nocturno. El tegorpasal tiene un inicio rápido de acción y un control sostenido sobre la acidez gástrica y ha favorecido que se utilice para la erradicación del helicobacter pylori. En este momento como les decía en Estados Unidos existe un medicamento que tiene que tiene el bonoprasam y los antibióticos para la erradicación del helicobacter pylori. Fíjense ustedes el promedio del tiempo del pH mayor al 6% durante las 24 horas con el tegoprasam se logra en un 87.71% y en el pantoprasol 40 miligramos cuando lo utilizamos dos veces al día. Aquí vemos perdón ahora vamos a hablar de este potencial de acción en la vida metabólica hepática ya lo mencionamos la gran mayoría de estudios son asiáticos no podemos hablar claramente de lo que pasa en el mundo occidental porque no tenemos los estudios pienso que ya se están haciendo en México el doctor Valdovinos está haciendo estudios con esta molécula con tegoprasam teniendo en cuenta que no existen estudios en el mundo occidental a excepción del estudio que voy a mostrar de la doctora Yadolapati donde han utilizado el bonoprasam para los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces fíjense ustedes que el metabolismo nos muestra que el tegoprasam raramente afecta el citocromo YP2 C19 lo que no pasa claramente con los inhibidores de bomba de protones. Entonces el aclaramiento es más o menos 14.1 mililitro por minuto por kilo y participa el CYP3A4 en el metabolismo directamente del tegoprasam. Ya lo hemos mencionado raramente se ve afectado por el CYP2C19 a diferencia de los inhibidores de bomba de protones. Este medicamento también tiene una alta estabilidad en el ácido gástrico y cuál ha sido la experiencia clínica con tegoprasam. Aquí tenemos este estudio nos muestra que 300 pacientes con esofagitis erosiva de grado A la D podríamos excluir la A porque la A es una esofagitis que requiere estudios complementarios de acuerdo al nuevo consenso de León. Se utilizaron tegoprasam 50 miligramos 100 miligramos y esomeprasol 40 miligramos. El objetivo primario era lograr la cicatrización de la esofagitis en 8 semanas de tratamiento y el objetivo secundario lograr la cicatrización a la cuarta semana controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Definitivamente en la endoscopia se encontró que los pacientes en el tratamiento a las 4 semanas se encontró en la endoscopia que no había una cicatrización adecuada en aquellos pacientes que habían recibido esomeprasol 40 miligramos y no habían completado las 8 semanas del tratamiento. Fíjense ustedes aquí que a la semana 6 ya nosotros podemos observar que con dosis de tegoprasol 50 miligramos y esomeprasol 40 miligramos se vio una ligera superioridad en la semana 4 a diferencia de la semana 8 donde claramente se ve que con el tegoprasol 50 miligramos la respuesta era superior comparativamente con el esomeprasol. En cuanto al mantenimiento estudios de frase 3 aleatorizados controlados también nos ha mostrado la comparación del tegoprasan 25 miligramos con el lanzoprasol donde queríamos de igual forma ver la remisión endoscópica. La remisión endoscópica se correlaciona con la mejoría de los síntomas en los pacientes con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando damos este tratamiento comparativamente vemos que existe una remisión endoscópica mucho mayor cuando suministramos el tegoprasan 25 miligramos comparado con la lanzoprasol 15 miligramos. Realmente los estudios japoneses y coreanos han tratado de demostrar la no inferioridad cuando se compara con los inhibidores de bomba de protones y definitivamente no existe inferioridad cuando se compara el tegoprasan o cualquiera de los otros de los otros pick-ups como el bonoprasan comparado con los demás inhibidores de bomba de protones. En cuanto a la remisión endoscópica vemos como el tegoprasan matuvo la remisión endoscópica en la semana 24 en un 93.33% de los pacientes a diferencia del lanzoprasol 15 miligramos que fue en el 78.85%. Definitivamente los pacientes tratados con esta molécula mostró una remisión endoscópica mayor que en los pacientes tratados con la sofrasol y que tenían esofagitis grado B, C o D. En cuanto al mantenimiento entonces la utilización del tegoprasan nos ha ayudado a mantener la remisión endoscópica independientemente del genotipo que nosotros encontremos en nuestros pacientes como el CYP2 C19 porque como vimos no son metabolizadores rápidos como si lo vemos con muchos de nuestros pacientes que reciben inhibidores de bomba de protones en cuanto a la enfermedad por reflujo no erosiva que ha querido evaluar la seguridad y la eficacia de estos pacientes que responden más difícilmente al tratamiento con inhibidores de bomba de protones y les voy a mostrar más adelante el estudio de la doctora Yadla Pati donde muestra que definitivamente el bonoprasan que es el que tienen en Estados Unidos muestra más mayor eficacia que el placebo en los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva en cuanto al control completo de la pirosis vemos que a mayor dosis de tegoprasan es superior al placebo en la respuesta a los síntomas del paciente nosotros realmente pues lo digo nosotros porque yo ya lo empecé a utilizar he tenido acceso al medicamento y la utilización de 100 miligramos en pacientes con esofagitis erosiva severa tiene una mejor respuesta en estos pacientes no lo he utilizado en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva pero fíjense ustedes aquí que la respuesta con 100 miligramos pues es superior a los 50 miligramos en cuanto a la respuesta aquí en análisis de su grupo los pacientes tratados con esta molécula tuvieron un mayor control diario desde el día primero hasta la semana 4 con la tegoprasan 100 miligramos al día a diferencia del placebo y con tegoprasan 50 miligramos al día en cuanto a la cicatrización de la úlcera gástrica a las 4 semanas se ha visto que erradicando el helicobacter hay variación en el tamaño y en la cicatrización de la úlcera y en cuanto al cuestionario de síntomas se ve que el paciente presenta una notable mejoría cuando se suministra este tipo de medicamentos definitivamente para la erradicación del helicobacter pylori se ha visto que el porcentaje de erradicación es mucho mayor que cuando se utilizan inhibidores de bombas de protones aquí vemos las tasas acumuladas de cicatrización de las últeras gástricas con base en la infección por helicobacter pylori utilizando 50 miligramos 100 miligramos de tegoprasan y la somfrasol 30 miligramos esto mostró que tenían más o menos tasas similares de cicatrización luego de la erradicación del helicobacter pylori con ambos tipos de medicamentos con el inhibidor de bomba de protones que en este caso fue el lanzoprasol y con el picaps que en este caso era el tegoprasan aquí vemos los resultados de la erradicación del helicobacter pylori entonces definitivamente hay una tasa de erradicación importante cuando se utiliza el tegoprasan 50 miligramos amoxicilina un gramo y claritromicina 500 miligramos en estos estudios no se ha utilizado el bismuto como parte del tratamiento para la erradicación del helicobacter pylori fíjense ustedes que hay ya múltiples estudios que nos muestran la respuesta a los picaps y al tegoprasan en específico en respuesta al tratamiento de la erradicación del helicobacter pylori en respuesta también a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a la úlcera terapéptica estos son estudios que han sido recientemente publicados en cuanto a la utilidad de los picaps en el manejo de estas diferentes patologías aquí vemos en los el estado de los picaps esto es publicado por la FDA en Estados Unidos vemos que el bonoprasan está aprobado desde mayo del 2022 para la erradicación del helicobacter pylori ya sea con terapia triple o terapia dual en Japón está aprobado para esofagitis o sinofílica para enfermedad por reflujo úlcera gástrica úlcera aduenal y para la erradicación del helicobacter mire que está aprobado ya en Filipinas Singapur Tailandia en Argentina en Perú en Corea del Sur Taiwán Malasia en Ecuador China Indonesia Brasil y México el revaprasan realmente solo está aprobado en Corea del Sur y en la India para gastritis y las úlceras el tegoprasan está en investigación como una nueva droga y está aprobado por la FDA en este momento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico y en el sur de Corea para esofagitis o sinofílica enfermedad por reflujo no erosiva úlcera gástrica y la infección por helicobacter pylori el fexoprasan está apenas en estudios fase 3 no tiene aprobación todavía en ninguno de los países mencionados entonces aquí vemos la tasa de erradicación definitivamente no hay estudios de inferioridad que nos muestren que el tegoprasan es inferior a los inhibidores de bomba de protones en la erradicación del helicobacter pylori hablemos de la seguridad y los eventos adversos definitivamente este es el estudio que nos muestra fíjense ustedes que es un estudio publicado por los americanos expertos está el doctor Ronnie Fass el doctor Baesi el doctor Pratik Sharma la doctora Yadra Pati y en este estudio donde evaluaron pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva definiendo la pirosis por un periodo de seis meses y evaluando los pacientes entre más de cuatro a siete días consecutivos quienes tenían endoscopia normal les dieron doble dosis de bonoprasan 20 miligramos durante cuatro semanas y los pacientes duraron sin pirosis más de siete días en el 80% de los casos las dosis que suministraron fueron 10 20 y 40 miligramos comparados con caseos durante seis semanas y el punto final fue la evaluación de la respuesta de esta sintomática la cual fue sostenida durante 24 horas y por más de una semana con mejoría total de la presencia de los síntomas realmente este estudio nos muestra la eficacia y la seguridad del bonoprasan y una cosa importante siempre lo hemos mencionado que nosotros el objetivo del tratamiento es iniciar dosis plena en los pacientes con inhibidores de bomba de protones y ahora será con los ticab y el objetivo es que a largo plazo el paciente termine tomando el medicamento a demanda es decir cuando el paciente sienta síntomas y tome el medicamento de igual forma en este estudio uno de los objetivos también fue que el paciente terminara tomando el bonoprasan a demanda solamente cuando tuvieran los síntomas los pacientes en este estudio mejoraron totalmente los síntomas y posteriormente les dejaron la dosis única a demanda cuando presentaran los síntomas entonces la indicación del tegoprasan es la enfermedad por reflujo gastroesofágico la enfermedad por reflujo no erosiva la úlcera gástrica y la erradicación del helicobacter la dosis las tabletas vienen por 50 miligramos eventos adversos se han visto y han sido reportados en menos del 1% en cuanto a síntomas gastrointestinales náusea diarrea dispepsia infecciones como la nasofaringitis y las vías respiratorias superiores y trastornos generales yo realmente ya he utilizado este medicamento en dos pacientes uno de ellos es una paciente a quien se le realizó una manga gástrica y la paciente todo el tiempo ha presentado esofagitis erosiva y ha requerido tratamiento con inhibidores de bomba de protones dos veces al día realmente la respuesta no ha sido satisfactoria la paciente en este momento lleva una semana y media con este medicamento con tegoprasan con una respuesta satisfactoria en lo que respecta a los síntomas no goce todavía la respuesta a la esofagitis endoscópica porque no le he realizado control y el otro caso es un paciente con una esofagitis subserada una esofagitis grado D que también refiere una respuesta en cuanto a los síntomas en resumen las enfermedades relacionadas al ácido gástrico continúan siendo frecuentes y generan afectaciones en la calidad de vida de quienes la padecen los inhibidores de bomba de protones han demostrado ser los mejores medicamentos para el tratamiento de todas estas enfermedades en casi todas sus presentaciones clínicas pero hay necesidades aún no resueltas por estos medicamentos tienen eventos adversos con uso a largo plazo los bloqueadores competitivos de los canales de potasio pueden ofrecer una solución a estos aspectos dados por su rapidez de acción alivio de los síntomas a los 30 minutos de la ingesta su potencia ya que actúa en bombas activas e inactivas manteniendo el pH por encima de 4 un control sostenido en el ácido gástrico por 24 horas permitiendo el control nocturno del ácido y sin efecto rebote sin alteraciones relacionadas con la ingesta simultánea con los alimentos bajo potencial de interacción con otros medicamentos mínimos eventos adversos a corto plazo y alta estabilidad en el ácido gástrico han demostrado no ser inferiores a los inhibidores de bombas de rotones en cuanto a la cicatrización el mantenimiento el control de los síntomas la cicatrización y en la erradicación del eco antecedentes muchísimas gracias muchas gracias doctora Hany por su excelente conferencia abrimos la sesión de preguntas para la doctora Hany el doctor Juliano por favor hola doctora excelente charla la felicito la dosis que ha usado es de tabletas de 50 miligramos ok entonces como tiene vida y una dosis diaria a estos dos pacientes no tengo sino dos pacientes ok cuando cuando va a usar 100 miligramos se recomiendan dar las dos al tiempo o darla cada 12 horas cada 12 horas ok cada 12 horas ok si porque uno piensa que de pronto como tiene vida media más larga de pronto alcanza a cubrir más tiempo yo no lo he utilizado pero el doctor cuando vino realmente la utiliza de esta forma hay algo la doctora de acuerdo a la respuesta eso mismo lo hacemos con los inhibidores de bomba de protones cuando un paciente con síntomas típicos por ejemplo no responde al tratamiento usualmente utilizamos el monitoreo de pH con tratamiento para observar la respuesta al medicamento si en el monitoreo de pH observamos que el paciente no tiene un control adecuado del pH añadimos una dosis adicional y eso pienso que no no va a cambiar mucho con respecto al incremento de la dosis en aquel paciente que no responda doctora una pregunta con respecto a cuando uno va a ser de pronto un paciente con tratamiento que tiene ARGE probado y en este caso también el tiempo serán siete días lo que tenemos que suspenderlo o por tener una vida un poco media por el comportamiento de este medicamento será que debemos dejarlo como más tiempo o sea no no suspenderlo una semana sino diez o no sé no la verdad nosotros suspendemos los inhibidores de bomba de protones diez días nosotros no lo hacemos siempre lo hacemos diez días y creo que haríamos lo mismo con el con los kick-ups muy bien perdón en vulvoduanitis doctora ¿cuánto tiempo suspendemos los IVP? ¿vulvoduanitis erosiva en los IVP ¿cuánto tiempo suspendemos? 12 semanas en vulvoduanitis péptica damos cuatro semanas de tratamiento cuatro semanas simplemente y observamos la respuesta del paciente ni siquiera hacemos control endoscópico para ello cuatro semanas de tratamiento y no más ¿no hace falta hacerle control endoscópico? no pues si el paciente tiene helicobacter se le erradica y posteriormente se le hace prueba de aliento para confirmar la erradicación gracias doctora si vamos a hacer el acto de inauguración en el salón de Antioquia ya apenas se termine lo que está arriba gracias excelente conferencia